Hola a todos y todas aquí les traigo la novela Primer Ministro del Príncipe del Tenis Recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador Sin nada más que decir espero disfruten de la novela Capítulo 401 Voz baja Justo cuando Nargiro se sorprendió, el brazo de Chiba se balanceó en un instante Y el árbol gigante se balanceó junto con él El árbol gigante del bosque levantó una rama Y cuando el brazo de Chiba se agitó, golpeó con fuerza la pelota de tenis La pelota de tenis retrasada atravesó toda la cancha en un instante Y golpeó a Vindomin HMM, quien también estaba en la línea de base Zen, Dios Con el grito de Chiba, el nombre ata habilidad dominante se inculca en la mente de todos Auge La pelota de tenis pasó, levantando una nube de humo y polvo Y una luz verde brilló en el polvo Lo que quedó a los ojos de Vindomin HMM fueron imágenes posteriores tras otra En este momento, sólo quería levantar el brazo para agitar la raqueta Sólo para descubrir que él, no podía moverse El miedo del corazón se ha extendido a todo el cuerpo Girando la cabeza con dificultad, lentamente dirigió su mirada a las piernas de 033 Que parecían estar llenas de plomo En realidad había dos hebras de enredaderas que ataban sus pies Al mismo tiempo, también restringe las manos y los pies de los piratas El majestuoso pirata se convierte instantáneamente en un esqueleto que puede ser sacrificado Sin ningún impulso, como un pez en una tabla de cortar ¿Qué? Las ramas y las hojas gritaron, y de repente golpearon el cuerpo del esqueleto En el momento del toque, no hubo tiempo para resistirse El pirata llevaba su katana, y todo su cuerpo desapareció en un instante Con músculos de las piernas extremadamente bien desarrollados No pudo evitar resistirse y quiso sacudir los pies Pero el miedo de su corazón en realidad lo hizo incapaz de ejercer el 10% de su fuerza Además de la solidez de las vides, estaba clavado firmemente en su lugar Soplo La pelota de tenis golpeó el suelo ferozmente A diferencia de la forma en que golpea el suelo Rebotó rápidamente después de tocar el suelo Y la sonrisa se hizo cada vez más grande en los ojos de Vindomin HMM Y lo golpeó en la cabeza Al igual que hace dos años, que, una gran humillación volvió a caer sobre él hoy Y Viodin estaba en otra dimensión, envuelto en capas de enredaderas Y no pudo resistirse en absoluto Y era a los ojos de todos La expresión en sus ojos se desvaneció gradualmente, y su conciencia se drenó lentamente Auge Hubo un enorme sonido amortiguado, y Vindomin HMM cayó al suelo en respuesta Golpeando la cancha directamente así, y el cuerpo fuerte golpeó el suelo con un sonido enorme Había un pequeño agujero en su cabeza, que estaba lejos de las cicatrices del año La sangre roja fluyó hacia el suelo Se estima que Viodin necesitará un paño más grande para cubrir la vergüenza en el futuro Mifune entró en la cara borracha, pero también cambió a un color sobrio, y un rastro de preocupación brilló en su rostro Después de todo, Vindomin HMM es el capitán del equipo nacional japonés No, él debería ser el capitán original El máximo poder de combate que posee todavía juega un papel decisivo en U17 2, 0, Kinosita Chiba ganó este juego Debido a que Vindomin HMM perdió la capacidad de igualar, el partido Kinosita Chiba ganó este combate Al escuchar el sonido del juicio de Mifune, el rostro de Chiba mostró el mismo color indiferente de siempre Pero no fue, BBBJ, difícil encontrar alegría en él Ganar, así es como debería ser Ikinosita Chiba U17 I Cabeza tilde Duque Watanabe gritó y vio a Vyodo Intemple caer al suelo La enorme figura pasó zumbando por las gradas con una velocidad que no coincidía con su tamaño Y el espacio para respirar apareció en la cancha La situación del templo Vyodoin Sus ojos solo miraron al templo Vyodoin, que cayó al suelo Y Chiba salió con la cabeza en alto, todavía bastante confiado en controlar su propia fuerza Utilde, este partido todavía es un poco como, este viaje no es en vano Al ver este final, el rostro aturdido de Sair Mitaru escuchó a Hechizen Nanjiro decir esto Y la mandíbula alargada se estiró cada vez más Una vez que no 1, Samurai Nanjiro del mundo La evaluación de este partido es todo un elogio Por lo que el grado emocionante de este partido no es de ninguna manera inferior al partido de los estudiantes de secundaria de clase mundial En mi mente, llegué a la conclusión de que el trío Kurobe partió rápidamente y llevó al personal médico a la corte en línea Desde el momento en que Vyodoin Temple se acostó, ya no se levantó de la corte, sus pupilas divergentes se recuperaron gradualmente, la desesperación llenó sus ojos, quería hablar, pero parecía que sus cuerdas vocales no estaban controladas y duraban No dispuesto a hacer todo, Chiba estrelló una pelota y se la tragó de nuevo en el estómago Watanabe miró a Vyodoin, cuyos ojos eran difíciles de enfocar, y después de un rápido roce, se levantó y detuvo a Chiba ¿Por qué, quieres, tienes dos trucos conmigo? La sonrisa en el rostro de Chiba era aún peor Desde los ojos de Watanabe, la sonrisa del sunshin nebó y parecía la sonrisa del dios de la muerte cuando cosechó su vida, profundamente profundamente en sus huesos No, no, solo quiero preguntar, ¿todavía puedes llevar al equipo japonés a la copa del mundo? La voz del hombre robusto tembló en este momento, y su figura corpulenta no le dio un rastro de confianza en este momento, resultó ser una voz débil La gente debajo del alero tiene que inclinar la cabeza Ah Con una mueca de desprecio, el recién nombrado capitán del equipo japonés se fue, dejando la elegante figura para que Watanabe la descubriera por sí mismo Capítulo 402 Dar un poco de cara Todos los estudiantes de secundaria se quedarán por mí y se reunirán El repentino rugido resonó en la audiencia Después de que Mifune entró en el camino para presidir el partido, caminó hacia la tribuna alta de la sala de monitoreo y miró a los estudiantes de secundaria dispersos como el mundo Este tío, su voz es más fuerte que el entrenamiento habitual del ministro Estoy muy contento Tomoto soltó, que nunca había estado en la montaña y experimentó el entrenamiento especial del diablo No tenía buenos sentimientos por este tío en absoluto Su voz no era demasiado fuerte o demasiado pequeña, y simplemente llegó a los oídos de Mifune Sin decirle una palabra, Mifune le hizo señas para que viniera ¿Qué? Una pelota de tenis apareció de repente en su mano, y cuando Tomoto se acercó, de repente la arrojó a la cara que había perdido su inocencia, y las pupilas de los ojos de Tomoto se encogieron bruscamente Soplo El sonido del impacto del tenis sonó en un instante En este momento, Tomoto estaba seguro de tener la nariz hinchada y la nariz hinchada Todos miraron hacia otro lado, sin querer mirar directamente a esta trágica escena Al mismo tiempo, todos sintieron su pido por la tristeza de Tomoto Realmente no tengo suficiente coeficiente intelectual para usar mi corazón Tubería El sonido de la fricción del tenis sigue sonando, y el sonido es cada vez más pequeño, y la frecuencia del hitter es muy unífeme Oye, la fuerza no es pequeña El repentino sonido sorpresa del entrenador en jefe volvió a llamar la vista de todos y vio una escena increíble La pelota de tenis amarilla giraba frenéticamente sobre la raqueta de Tomoto, y la dura red repetidamente abolló, rebotó, abolló y rebotó bajo repetidos impactos, lo que obstinadamente detuvo el siguiente movimiento del tenis Por otro lado, Tomoto sostiene una raqueta, y hay una pelota de tenis girando sobre la raqueta Esta es probablemente la acción más hermosa de su vida, pero esta imagen solo permite que todos la vean por un momento, y se derrumba en un instante Te daré manos entumecidas Por lo general, creció bajo los estragos de Chiba Ya sea velocidad de reacción o fuerza, ya es el mejor entre sus compañeros, pero el poder de este extraño poder, es realmente aterrador Tomoto, que había estado fingiendo estar tranquilo durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitarlo Después de sacudir la pelota de tenis en la raqueta, la atrapó Shin dijo El poder de invitar al tío realmente no es tan grande Obviamente es una pelota de tenis lanzada directamente con la mano, pero todavía tiene un giro Mirando a continuación, la primera manzana de Adam desarrollada por Hechizen Ryoma no pudo evitar enrollarse hacia arriba y hacia abajo Tragando baba, parecía que sus ojos estaban aún más mirando El poder del entrenador en jefe, realmente quiero probarlo Kintaro Utooyama de repente estalló esa frase, avergonzando a todos a su alrededor, uno por uno Inu Isadaro escribió en silencio en el cualerno Cuando se encuentra con un extraño tenis de poder, la probabilidad no es muy útil, solo una palabra Gon Entrenador Mifune, vaya al grano El sonido del magnetismo salió, haciendo que las cejas de Mifune fruncieran el ceño ligeramente La fuente del sonido vino de atrás, y todos volvieron la cabeza para mirar hacia atrás Kinosita Shiba Este pedo del trono U17 no 1. El joven que aún no se ha sentado caliente, es tan grosero con el entrenador en jefe Muchas personas están listas para ver a Mifune entrar en la carretera y atacarlo Mifune solo miró brevemente y vio el delicado rostro de Shiba La ira original también se redujo en un instante Esta es una de las pocas personas que pueden hacerle perder los estribos Todos los estudiantes de secundaria me escuchan Con el fin de entrenar a jóvenes tenistas, la Asociación Internacional de Tenis hizo una excepción por primera vez en la Copa Mundial SUB-17 de este año, permitiendo a los países equipar a un equipo de estudiantes de secundaria Tan pronto como la voz cayó, hubo un alboroto de bajo, y de repente hubo una sensación de haber nacido a tiempo Por favor, pida flores ¿Significa, nuestros estudiantes de secundaria pueden coincidir con jugadores de todo el mundo? Algunas personas piensan en el anterior partido amistoso chino-estadounidense Solo hubo un partido en el partido Muchos estudiantes de secundaria querían jugar pero no tuvieron la oportunidad de actuar Especialmente el grupo de Freax de Jinwa, que tomó algunos dobles individuales abruptamente S-Posición Así que todos escucharon que los jugadores necesarios para un equipo de tenis perfecto, incluso si se agregan todos los jugadores de Jinwa, todavía quedan lugares y los lugares restantes son como la misma luz que ilumina muchas escuelas secundarias El fondo de mi corazón Cero Wow, la asociación de Nets debe haber visto mi apariencia, tengo que decir que tienen la previsión Incluso si los estudiantes de secundaria pueden participar, ¿habrá un número limitado de lugares? Alguien pronto entró en el estado y no pudo reprimir su emoción Pero personas como Genichiro Sanada, Seiichi Yukimura y otros permanecieron en silencio, esperando que Mifune volviera a hablar A través del informe de datos de Yukio Kurobe y otros, y basado en mi análisis y discusión con nosotros ¿Hay realmente algo que discutir? Los ojos de Chiba se pusieron pálidos y no pudo evitar gemir interiormente Mifune no vio esta escena, y la velocidad del habla se aceleró gradualmente Ahora que se ha confirmado la lista de 14 miembros del equipo de estudiantes de secundaria La lista del equipo representativo se anunciará a continuación Asegawa apretó sus dedos con fuerza a la palma de su mano, y el sudor aumentó gradualmente, lo que lo puso extremadamente nervioso Además de los jugadores de Jinwa que ganaron el juego de barajado, Atobe pudo mantener la postura del noble hijo Y su apariencia parecía bastante determinada Otros parecen estar más o menos nerviosos Después de todo, el nivel de los estudiantes de secundaria este año, se puede decir que es tan fuerte como el bosque OSM capítulo 403 lista de 14 personas Tu capitán es, después de una pausa deliberada, Mifune levantó la cabeza para mirar a los estudiantes de secundaria en la audiencia, y luego dijo Kinoshita Shiba El ministro es solo el capitán de nuestros estudiantes de secundaria ¿No debería ser el capitán de todo el equipo japonés? Tomoto era incómodo y soltó las palabras incluso antes de que pasarán por el cerebro La entrada de Mifune en el Tao es solo un vistazo de su mirada, y luego recita Sobre el tema del no Uno del equipo representativo, es difícil de explicar claramente, por lo que no quería molestarse en este tema Asegawa Al escuchar esta voz, el cuerpo nerviosamente reflexivo de Asegawa tembló Obviamente no pudo vencer a Hechizenryu ya, pero aún así fue incluido en la lista Fue completamente inesperado para él, y su rostro se elevó con una mirada diligente 033 Es otro jugador de Jinua Tomoto y otros están interrogando emocionados a continuación, esperando que Sanchuan diga sus nombres Si conocen al ministro que más admiran, ya los han vendido y no saben lo que harán ¿Cómo te sientes? Rika y Yama y Seigaku parecían extraños, y todos tenían preocupaciones inexplicables en sus corazones Tenían mucho miedo de que esta lista monopolizara a todo Jinua y no les dejara una oportunidad Maru y Bunta Hinegra y Sida Kiriara Akaya Eh, ahí estoy yo Atobe Keigo Maestro Atobe, yo, ¿cómo puede haber alguna razón para no ser seleccionado? Seiichi Yukimura Yukimura, que parecía estar rápidamente enfermo, solo mostró una leve sonrisa, pero por su fracaso para convertirse en el capitán, el gobierno de la ciudad estaba realmente abrumado Debes saber que en la lista del barajado original, solo estaban los nombres de Elia Segawa, dos estudiantes de secundaria Sanada Genichiro ¿Cómo debería ser? Dicho esto, el sudor frío que se desborda en la cabeza de Sanada muestra el corazón de Sanada Shirai Shikura Nosuke Tómalo con fuerza en la arena mundial Ja ja ja, nuestro Shitenouji también está seleccionado Kintaro exclamó emocionado Después de escuchar casi 10 nombres, su corazón todavía estaba abrumador Akutsujin Corte, todavía es perspicaz Después de decir eso, sus ojos miraban a Chiba Este rival hizo que este equipo fuera más desafiante Nyou Masao Estemos a la altura de las expectativas Fujishyusuke En la copa del mundo, puedes ver las manos de nuevo Kintaro Utooyama Ojo, Shitenouji tiene dos miembros Mirando a su alrededor de nuevo, Mifune entró en la carretera y vio a un grupo de estudiantes de secundaria nerviosos Se detuvo un poco y volvió a hablar El último Kite e Ishiro Llamar Después de leer la lista intermitentemente, un luto sonó fuera de la cancha Se puede decir que este resultado es esperado, pero todos los que no fueron seleccionados aún sintieron una gran sensación de decepción ¿Qué pasa, por qué no hay un punto pequeño? Tao-chan cree que sus habilidades son inferiores a las de los humanos, y no tiene confianza en ser abusado por Oni Jujiro, pero la fuerza de Hechizen Ryoma ha sido probada, y es imposible perder las selecciones Oye, parece que no hay caballo dragón La alegría de la selección de Fujishyusuke no duró mucho, pero fue un poco extraño descubrir que todo el Seigaku fue seleccionado solo Pero hubo una respuesta más grande de otro lugar, lo que rápidamente suprimió las dudas aquí Ick, ni siquiera tenemos nuestro nombre ¿Quién hizo esta lista? ¿Qué demonios es? Tomoto rugió directamente, causando una conmoción en la cancha Después de todo, este asunto era realmente un poco irrazonable Ninguno de los jugadores de Jinua que ganaron el juego Shuffle fue seleccionado Así de sombrío es Al ver a un Domoto tan sombrío, el entrenador en jefe no pudo evitar sorprenderse Sus ojos solo miraron a Chiba Inmediatamente lo entendió y se dirigió hacia Domoto y los demás Tomoto, el campo de entrenamiento tiene nuevos arreglos para ti, y la copa del mundo se dejará a otros para que la experimenten ¿Cuál es el arreglo? La ira obvia de Domoto no ha disminuido, pero hay una conmoción en su corazón A juzgar por el desempeño del ministro, es probable que el ministro sea el conocedor de este asunto Quédate en U-17, para tomar el relevo de Oni Jujiro y los demás, para ser el guardián Domoto de repente levantó la cabeza, sus ojos se abrieron, una sonrisa engreída brilló en la esquina de su boca y su boca se abrió Está bien, tomemos este trabajo, dejémoslo a nosotros abusar de los estudiantes de secundaria y lideremos al equipo japonés para conquistar el mundo Depende de usted, ministro A sus ojos, ser un guardián igual abuso de estudiantes de secundaria Sin embargo, la decisión de U-17 no es irrazonable La debilidad de Domoto y Atobe y otros es que son jóvenes e insuficientemente calificados Aunque su fuerza se acerca infinitamente, todavía hay una cierta brecha en su calidad mental Después de escuchar la explicación forzada del ministro, Suzuki y su equipo, naturalmente, no serán tan descerebrados como Domoto Pero hay un esquema aproximado en sus mentes No es demasiado tarde Mirando a Chiba, Mifune solo estaba tratando de persuadir a todos Por casualidad vio a Domoto y sonrió contento En su mente, pensó que el coeficiente intelectual de Jinwa y su equipo realmente no era suficiente Pero no sabía si la imagen de Chiba era demasiado alta en los corazones de todos en Jinwa Y cualquier otra persona podría explicarlo, y no podría darles la situación que querían Chiba también estuvo de acuerdo con este enfoque en su corazón Justo cuando Chiba finalmente lo convenció, de alguna manera, se produjo otro motín fuera de la cancha ¿Dónde está el hombre del caballo dragón? ¿Lo vi en la corte la noche pasada 1-9? ¿Al campo de entrenamiento no le importa la seguridad de los jugadores? Tan pronto como salió este comentario, la gente entró en pánico Y cuando vieron la expresión indiferente en la entrada de Mifune, todos entraron en pánico ¡Cállate! El entrenador en jefe gritó en voz alta, creando una cancha tranquila Echizen Ryoma y su hermano mayor Echizen Ryuga ya se han retirado de la selección nacional japonesa Salieron del campo de entrenamiento anoche Este es el final del asunto y ya no podemos hablar de eso Echizen Ryoma El nombre flotaba en la mente de Chiba Esta persona que debería tener el aura del protagonista, fue reprimida en todas partes por sí misma Y no podía soportar ser criada por otra persona Entonces te esperaré en la Copa del Mundo Los ojos malvados sonríen Capítulo 404 Popularidad Te doy 10 días para prepararte 10 días después, la Copa del Mundo comenzará oficialmente Organizaremos un viaje unificado a Melbourne, donde se celebra la Copa del Mundo La voz sonora y poderosa de Mifune entró en los oídos de todos los estudiantes de secundaria Y la multitud estaba llena de entusiasmo Finalmente voy a salir del país insular Espero con ansias el viaje a la Copa del Mundo Pensando en poder jugar para el país, estoy muy emocionado El titular de tenis Weeckli de mañana definitivamente será nuestro Kintaro Utooyama y Maru y Bunta, que nunca antes habían estado en el extranjero Inmediatamente comenzaron a charlar, esperando ir al extranjero en sus caras como si estuvieran Familiarizados Por otro lado, Tanegashima, que no estaba muy lejos, parecía estar triste y parecía intimidado Dios mío Shiva miró la alegría del grupo de estudiantes de secundaria frente a él, y no pudo evitar Sentir un momento de emoción Aunque ambos son estudiantes de secundaria, todavía tienen una comprensión más profunda del mundo Además de los hermosos paisajes, hay, oponentes formidables Después de disolverse en el acto, Shiva regresó a la escuela con Jinwa Después de todo, tantos pequeños fanáticos 11 no se pueden dejar de lado Después de ingresar al campo de entrenamiento U-17 durante mucho tiempo, la noticia no fue enviada de vuelta Todos en Jinwa subieron al autobús Excepto Shiva y Asagawa, todos los demás tuvieron que quedarse en U-17 para continuar entrenando Aunque había insatisfacción en sus corazones, todavía estaban felices con esta decisión Ministro, yo también quiero participar en la Copa del Mundo Mira a un hombre como yo, que es un hombre poderoso, ¿puedes ayudarme a pedir misericordia? Como dijo, levantó las mangas cortas y Gomoto levantó los bíceps Presumir como un columpio ¿No quieres abusar de los estudiantes de secundaria, ir a la Copa del Mundo y ser abusado hasta la muerte? El tono de Shiva no reveló Tampoco quiero ir a la Copa del Mundo No hay porteros U-17 en el Mundial Entonces ministro, por favor tome nuestra parte y demuestre al mundo la fuerza del equipo japonés Suzuki estaba lleno de entusiasmo, y escupió a Shiva, su rostro se sonrojó y parecía bastante emocionado Justo cuando todos estaban tirando de la pantorrilla, la puerta de la escuela secundaria y no apareció a su vista Y el aviso del autobús también sonó Cuando Shiva y su grupo entraron por la puerta de la escuela, la campana sonó después de la clase Y la densa multitud salió corriendo, y las pequeñas figuras de las niñas se agrandaron constantemente a los ojos de Shiva Wu-Hian, mirar, ¿Quién es ese? Mai Anano, que caminaba al frente, se detuvo de repente Y Asao Mai, que bajó la cabeza y no sabía en qué estaba pensando Caminó, y su cabecita de repente se estrelló contra ella con un sonido de dolor Oh, ¿Por qué te detuviste, Zenyui? Levantando la cabeza mientras se tocaba la cabeza, miró en dirección al dedo de Anano Mai hacia la puerta de la escuela Miró a lo largo de la dirección de su mano, y sus cejas fruncieron el ceño por el dolor que se abrió en un instante Shiva Había un toque de incertidumbre en el tono Después de todo, no lo había visto en unos meses y estaba un poco borroso Y seguí mirando las fotos de Shiva hace unos meses en casa, que fueron tomadas en secreto por ella El Shiva frente a él es recto y erguido como una brisa de primavera, y parece que el aura de toda la persona es más tranquila En comparación con hace unos meses, ha cambiado mucho, pero la luz y la brisa entre las cejas es suficiente para confirmar que se trata de Shiva Yo mismo Shiva volvió la cabeza cuando escuchó el sonido, y en el momento en que giró la cabeza fue la Sao Mai que estalló el corazón de la niña Causando que un rubor se elevara en su rostro inmaduro, y sus dos grandes ojos llorosos eran así Contempla a Shiva Guau, Shiva ha vuelto Joder, parece ser el jefe del departamento de tenis Un grito de exclamación interrumpió la comprensión de Sao Mai, y el encanto de la personalidad de Shiva se ha extendido por todas partes en la escuela secundaria Jinwa Corte, lo que es tan genial, no es solo que el tenis es mejor Al igual que los imanes, no hay menos niños que no se resfríen a Shiva, pero en comparación con sus fanáticos, es simplemente la punta del iceberg Ni siquiera juegas bien al tenis Incluso si juegas apenas, no tendrás fanáticos Jaja, también me burlé de nuestro ministro Shiva, es extremadamente estúpido Una niña miró hacia atrás, y después de ver la apariencia del niño, contraatacó con firmeza Pronto estos dos niños se ahogaron en saliva ¿Cuándo puedo tener tantos fans? Domoto miró a las hermanas que se acercaban a Shiva continuamente, y todas corrieron hacia los brazos del ministro, con los ojos llenos de envidia Asegawa miró a Domoto Su peinado antiestético ya había escrito su final Alguien se atrevió a robar mi Shiva descaradamente Es demasiado 033 El pequeño Asahomai solo podía ser exprimido entre la multitud No pudo acercarse a Shiva varias veces, por lo que hizo un puchero y maldijo Después de unos minutos, el orden en el campus volvió a la normalidad Con la escolta de todos los de Jinwa, finalmente llegó a la puerta de una pequeña casa negra Cuando abrí la puerta, vi un poco de Loli, que era el entrenador de tenis de Jinwa Los dedos se desplazaron rápidamente en el teclado, que no era la velocidad de la mano de esta época en absoluto Y los ojos fascinantes hicieron que fuera difícil molestarla Vamos a participar en el mundial en 10 días Necesitamos una licencia a largo plazo Loli escuchó esta voz magnética y rápidamente torció el cuello para girarse hacia un lado Al ver la cara de Shiva, los miles de jóvenes asesinos, volvió la cabeza hacia atrás sin ningún disturbio Y respondió casualmente, dio la orden de desalojar al invitado Deja salir a Shiva Eso es todo Ya le he dicho al entrenador que no tengo que preocuparme por las vacaciones escolares Para este entrenador taciturno, Shiva no quiso decir mucho Luego, el grupo se pavoneó al salir de la puerta de la escuela y organizó una cena Capítulo 405 Estudiantes de Secundaria VS Estudiantes de Secundaria El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, fue 10 días después cuando todos se reunieron en el campo de entrenamiento para la expedición al país Ministro, enséñeme la toma de luz antes de irse Domoto sostenía el muslo de Shiva, su nariz y lágrimas se le pegaban, era realmente insoportable mirarlo directamente Shiva parecía muy indefenso con una línea negra Solo tu fuerza actual es suficiente para ser portero en la sub-17 Shiva dijo a regañadientes que en términos del actual 5 dimensiones y fuerza de Domoto Es difícil para los estudiantes de secundaria en el campo de entrenamiento representar una amenaza para él Y en términos de su valor de habilidad actual, todavía no ha alcanzado el umbral de tocar la pelota ¿Cómo puede la gente común querer aprender a golpear la pelota de una manera digna? Campo de entrenamiento en el extranjero Grú Bajo la playa iluminada por el sol, un tío descuidado apareció aquí y parecía fuera de lugar La calabaza en su mano fue recogida y vertida en su boca, y la obvia manzana de Adán estaba rodando La competencia para estudiantes de secundaria y estudiantes de secundaria comenzará desde aquí Un rugido repentino despertó a las personas que se alejaban de las bellezas en bikini Este viejo malo comenzó de nuevo, y todos volvieron a sus sentidos ¿Cuál es la situación? Mejor que, inexplicable Las dudas sonaron por todas partes, y este repentino partido sorprendió a todos Las reglas son muy simples Habla con las mujeres en esta playa y tráelas para que me las muestren Corte, ¿es así de simple? 037 del desprecio del noble hijo Atobe, Mifune lo desaprobó y continuó Tonto fallido, come bolas de arroz especialmente hechas por Mitsuha Kuto Eso es todo, todos, vayan Aunque sonó la disolución, todos no actuaron a ciegas, porque las bolas de arroz en las manos de Mitsuha Kuto eran, de color Hay un dicho en la naturaleza que dice que cuanto más brillante es el color, cuanto más tóxico es Fugis Yusuke no podía soportar tragar al ver una bola de arroz tan hermosa Adelante a los peligros Fugis subió directamente, tomó una bola de arroz, se la metió en la boca y se la tragó El sabor sigue siendo... tela de lana Antes de que terminara de hablar, cayó al suelo La espuma en su boca también emergió lentamente, como si estuviera profundamente envenenado También, da mucho miedo Asegawa no pudo soportar mirar directamente a este lugar, y se acercó a una chica extranjera con cabello rubio y cabello ondulado Se puede decir que su apariencia es la segunda después de Chiba en Ginua, y su hermoso rostro todavía lleva un rastro de determinación A esta edad, tiene una barba que coincide con ella, y no está lleno de masculinidad Lo que es más admirable, BBBJ, es que puede hablar un idioma extranjero fluido Oye, hermosa, ¿puedes comer with me to a place? La rubia vio que se acercaba una delicada carne fresca, e incluso pensó en los nombres de ella y en los hijos de la pequeña carne fresca Ella habló cuando Asegawa estaba a mitad de camino Claro Tomó la iniciativa de tomar el brazo de Asegawa y lo siguió hacia Mifune Ad Coach Los estudiantes de secundaria lideran por un punto Oni Jujiro entrecerró los ojos ligeramente y estalló su majestuosa voz Los estudiantes de secundaria me dejarán tomar la iniciativa Jugaba como un arco iris, y su apariencia áspera había estado condenada durante mucho tiempo a su final Hola chica Come on baby Tíralo a mis brazos La mandarina también lleva un mal inglés, y el tío fantasma lleva los granos de arroz para dormir Chiba juntó las manos, luciendo como un cristiano, y lloró por Oni Jujiro Es realmente vergonzoso Es mejor para mí descartar la cara de los estudiantes de secundaria Kimihima vio la sombría escena del fantasma y se burló Antes de que fuera su turno, ya había algunas chicas a su alrededor Espera, debería ser un estudiante de secundaria El entrenador en jefe extendió su mano para bloquear a Kimihima que estaba saliendo, y le guiñó un ojo al estudiante de secundaria Entonces vendré Chiba dio un paso adelante, con una sonrisa de confianza en su rostro, lo que hizo que la gente no sintiera presión de él, como un joven que se sentía como una brisa de primavera Él, que ha estado detrás de la multitud, no ha mostrado su rostro en la playa durante mucho tiempo Oye, este niño, no se ve atractivo No he visto al grupo de fanáticos del ministro, no es de extrañar que tenga este tipo de opinión Asegao replicó directamente y no aceptó ninguna palabra que desacreditara a Chiba Después de todo, el grupo de fans de Jinwa es un resultado real Chiba caminó hacia el medio de la playa mientras vestía pantalones grandes, pero no había muchos objetivos y todos no podían entenderlo Para acelerar el ritmo del partido, Kimihima también jugó Finalmente es mi turno ¿Alguien quiere ponerse protector solar para mí? El negociador parecía haber logrado resultados notables Solo sosteniendo un protector solar, entraron muchas chicas Luego, una mirada puntiaguda se dirigió a su oponente de la escuela secundaria Hablando solo de tenis, está realmente impresionado por la fuerza de Chiba Pero cuando se trata de encanto personal, no cree que perderá ante nadie La presunción del negociador Sintiendo la fuerte hostilidad, la boca de Chiba sonrió y reveló una sonrisa de vientre negro No había nadie a su lado, pero parecía tener el boleto ganador Inmediatamente se levantó, se quitó la ropa de entrenamiento japonesa en su cuerpo Cada músculo de la parte superior del cuerpo apareció frente a todos Esta línea muscular tilde homigop Este hermano pequeño todavía es muy guapo, ¿por qué no lo encontró hace un momento? Tan pronto como se quitó la camisa, atrajo una ola de abejas locas y mariposas Y todas las chicas corrieron hacia él frenéticamente Chiba estaba densamente cubierta de bikinis Wow, que hermano tan delicado Incluso las tres bellezas alrededor de Kimishima directamente dejaron el protector solar en sus manos Y corrieron a Chiba independientemente de su postura Las chicas de toda la playa quedaron impresionadas por Chiba Oye, chicos Antes de que terminara de hablar, las coloridas bolas de arroz ya se habían rellenado frente a él La cara de Kimishima se puso verde en un instante Y la próxima vez fue cuando estaba echando espuma en la boca Los estudiantes de secundaria tienen otra ciudad Parece que ya no hay necesidad de continuar Tanegashima extendió las manos impotente y dijo algo muy triste Luego escaneó a los estudiantes de secundaria y se detuvo en una persona Tal vez Monlick todavía pueda intentarlo No importa Cuanto más sabía que Monlick vio a Chiba Cuyo rostro estaba cubierto de labios rojos Y respondió directamente Luego recogió el jugo especial seco Aparentemente simple Bébelo todo de una sola vez PS, nuevo libro recomendado Civilization Breaker El desarrollo de la civilización mágica en la civilización de la ciencia y la tecnología Y el desarrollo de la civilización de la inmortalidad en la civilización mágica Hicieron que la primera colapsara Este es el trabajo de los rompedores de civilizaciones Arena de artes marciales Trabajo ligero Camisa de tela de hierro Vamos, prueba mi bala de lanzalera La más alta tecnología Bomba nuclear Bomba de hidrógeno única Al ver el círculo mágico bajo tus pies Accidentalmente puse una maldición prohibida hace un momento Superpoder innato Teleportación Control mental Parece que no sabes sobre Shuxian Capítulo 406 Sorteo Melbourne, Australia Como el lugar donde se celebra la Copa del Mundo El entorno es naturalmente muy elegante Y ha sido calificada como la ciudad más adecuada del mundo Para la vida humana durante muchos años La Copa del Mundo se celebró en el polideportivo En este momento, innumerables figuras se reunieron Haciendo que los grandes estadios estuvieran un poco abarrotados Guau, que gran lugar Oye, mira esa cancha, se ve tan hermosa Quintaro Utooyama, que no ha visto el mundo antes No puede evitar sentirse emocionado cuando ve una escena tan impactante Los ojos de todos también miran en la dirección que está señalando Es realmente bueno, el lugar debería ser más difícil que el campo de entrenamiento Simplemente no sé si puedo soportar mi entrenamiento Chiba escuchó estas palabras violentas y lo dijo de la boca de Vindomin HMM Siempre sintiéndose raro Quintaro estaba sentado en el hombro de Ishigayin Mirando a izquierda y derecha como un mono El equipo japonés fue relativamente temprano Oye, oye, oye Tilde eso no es un caballo dragón, ¿no? La exclamación repentina despertó a todas las personas errantes Con respecto a la visita de Hechizen Ryoma al equipo de Estados Unidos Todos se preguntaron entre sí, y cada uno tenía una idea general en sus mentes Equipo de Estados Unidos Al escuchar el nombre de Ryoma, lo primero que apareció en la mente de todos fue el equipo de los Estados Unidos Y los miembros del ejército expedicionario hablaron sobre el equipo de los Estados Unidos Con una figura corpulenta que se elevaba en sus mentes Reinhardt Este rebelde templo de Yodoin también lo valora mucho También es jugador profesional El concurso estipula que cualquier persona menor de 17 años puede participar Se dice que la ambición de este año es llevar al equipo de Estados Unidos a las aspiraciones A partir de ahora, el sorteo para el partido de calentamiento antes de la Copa Mundial Sub-17 La voz alta y fuerte del anfitrión resonó en todo el pasillo y, al mismo tiempo, rodeó los oídos de todos Muchos equipos dieron un paso adelante para sortear de manera ordenada, y pronto fue el turno del equipo El siguiente es, la selección de Japón Tan pronto como Yodoin pensó en levantarse, simplemente se asomó ligeramente, y una figura con traje y zapatos de cuero salió detrás de él Este niño, eh Said Mitaru sonrió impotente, la cara de Yodoin era realmente inútil frente a Chiba Al ver a Chiba dando un paso adelante, el furioso templo Yodoin solo pudo sentarse y tragar ¿Eh, este niño? Ah, ah Cuando la mano de Chiba fue presionada hacia abajo, el recipiente cilíndrico de lotería giró Después de un tiempo, una esfera redonda se desplegó 9. Después de que el anfitrión vio el número en la pelota, la voz fuerte se extendió por todo el lugar, y luego miró la pantalla grande y agregó Entonces, el oponente en el partido de calentamiento es, el equipo de Estados Unidos ¿El equipo japonés ganó el equipo estadounidense? Es desafortunado que un equipo clasificado en el puesto 23 del mundo se encontrara con los 5 mejores equipos del mundo en el partido de calentamiento No son sus desgracias nuestra suerte, jajajaja Una persona bien envuelta de repente le susurró a la persona a su lado, con una mirada misteriosa Además, se dice que el equipo nacional de Estados Unidos de este año también ha introducido a muchos jugadores cuya fuerza es cercana a la de los jugadores profesionales Se dice que también hay un ex miembro del equipo nacional japonés 14. Para las flores Tan pronto como la voz cayó, un niño que llevaba un sombrero no muy lejos también se quitó el sombrero y se cubrió la cara Oh, interesante Mirando al hermano menor a su lado, el chiste ni long ya no pudo evitar burlarse, girando la cabeza para mirar a su hermano menor de manera bastante significativa Tras el empate, Chiba volvió a su posición No importa que equipo fue dibujado, fue una oportunidad para que se hiciera famoso Pero los otros miembros del equipo nacional japonés no lo creían, y más o menos surgió una pizca de preocupación 0. Pensé que Chiba podría sentirse mejor, así que se apresuró a levantarse con tanta determinación Pensé que podría dibujar un equipo de barriga de pez para practicar las habilidades de las manos, parece una pelea difícil de nuevo Ah, pero, de nuevo, esto no es lo que mucha gente está esperando Estoy a punto de encontrarme con Ryoma tan pronto, realmente espero una batalla con él Kintaro sonrió, sus dientes blancos se extendieron con una sonrisa Una figura brilló en la mente de Asegawa La figura del niño naranja flotando más allá, el oponente parecía nunca haberlo mirado directamente Asegawa, ¿qué piensas, no pienses demasiado, entrenar duro es el rey? Chiba se inclinó y puso su mano derecha sobre su hombro izquierdo Con solo verlo escuchar sobre el equipo de Estados Unidos, toda la persona se perdió y adivinó sus pensamientos Bueno, ministro Al ver sus ojos firmes, Chiba se sintió aliviado y cerró los ojos para calmar su mente Los viajes de larga distancia no son fáciles, y las reglas de la competencia también deben cambiarse debido a la participación de los estudiantes de secundaria Etilde es un dolor de cabeza Capítulo 407 Bautismo fuera El tiempo que Chiba quería usar para ajustar su estatus fue tomado como un compañero de combate En los últimos días, ha experimentado dobles, tres hits, cuatro hits y un sinfín de sencillos En sus propias palabras, el partido con Bioden no fue tan cansado ¿Dónde está el paraíso de Melbourne en la tierra, es simplemente el infierno? Día del partido El partido entre el equipo de Estados Unidos vs Japón está a punto de comenzar Abajo, por favor déjame clasificar no 5 en el mundo, el anfitrión hizo una pausa aquí especialmente para movilizar el ambiente en la cancha Tengo que decir que el ritmo de esta atmósfera es casi perfecto, y muchos gritos resonaron en todas partes Estados Unidos Estados Unidos Exclamación de apertura 037 Gana el campeonato Gana el campeonato El anfitrión sonrió a sabiendas, luego tomó el micrófono y luego dijo El equipo nacional de Estados Unidos está en el escenario Reinhardt tomó la iniciativa para salir del pasillo La bandera estadounidense estaba impresa en su pecho El uniforme también era muy americano Toda la bandera estadounidense estaba impresa en la parte superior de su ropa En el momento en que Reinhardt salió de la cancha, la audiencia estaba llena de víctores del equipo estadounidense Lo que fue ensordecedor Parece que la gente de los países poderosos del mundo está bastante capitalizada y tiene un atractivo muy fuerte Hay muchos fanáticos Kintaro Utooyama, que todavía estaba en el pasillo Inclinó la cabeza y miró a izquierda y derecha En este momento, su estado de ánimo estaba aumentando Y nunca había visto un estadio tan grande, lleno de gente sentada alrededor Oye, míralo, Longma está al final Todos en el equipo japonés lo escucharon con diferentes expresiones Pero la franqueza de Kintaro no pareció tocar el corazón de todos ¿Es ese Reinhardt? Chiba miró al mejor jugador en el lado opuesto con interés Luego se volvió para preguntarle a Biodoin Pero cuando escuché de Biodoin Temple, fue casi un tono dominante Y él respondió con una expresión infeliz y sarcasmo en su rostro ¿Sí, cómo es que tienes miedo? En comparación con la victoria del equipo nacional japonés Bindomin HMM está más dispuesto a ver a Chiba siendo brutalmente abusado en la arena mundial Quiero verme avergonzado, he en la próxima vida Al ver esa cara del templo Biodoin, Chiba se burló directamente Frente al llamado poder del templo Biodoin, puede decir que no está preocupado en absoluto Las palabras para los Estados Unidos todavía sonaban en el campo Y se detuvo cuando Biodoin y ellos jugaron lentamente El anfitrión estaba avergonzado por los fanáticos del equipo de los Estados Unidos Abajo, el equipo japonés jugó Su ranking es el número 23 del mundo A juzgar por la clasificación, la fuerza del equipo de Estados Unidos es muy diferente Terminaré la introducción del equipo japonés La clasificación de este equipo en años anteriores es realmente difícil de presumir En comparación con el equipo estadounidense, se ve bastante sombrío Tan pronto como la voz cayó, los distintivos uniformes del equipo japonés también se presentaron frente a todos Y todos entraron lentamente en la amplia tierra de la cancha central a través del pasaje de descanso Corte, el equipo japonés se atreve a venir a la Copa del Mundo este año No han sido abusados lo suficiente ¿No se trata la Copa del Mundo de tener un gran equipo para sacar a relucir la fuerza de los equipos estadounidenses y estadounidenses? Hubo abucheos desde el cielo En comparación con el equipo estadounidense, que también estaba luchando El equipo japonés parecía ser degradado a la nada en un instante Lo que contrastaba fuertemente con el equipo estadounidense Sintiendo los muchos entornos maliciosos, los estudiantes de secundaria se comportaron con relativa calma Después de todo, esta no es la primera vez que veo este tipo de escena La situación de los estudiantes de secundaria no es muy optimista Su rostro era más o menos sombrío, y nunca había sentido este tipo de atmósfera La emoción y el nerviosismo también cayeron al fondo en un instante, causando una gran brecha ¿Ministro, es la fuerza del equipo nacional de Estados Unidos realmente tan fuerte? Asegawa escuchó los abucheos y vítores circundantes Y Jinua fue seleccionado por una sola persona además de Chiba.at Esta vez, también le preguntó a Chiba con voz temblorosa En la competencia nacional, incluso se puede rastrear hasta la competencia de la capital El Jinua dirigido por Chiba ya es bien conocido, y el grupo de fanáticos que tiene ya está orgulloso de otras escuelas Cuando se trata de la competencia nacional, incluso Yote y de Atobe tiene 200 fanáticos Tuan, en comparación con el pequeño fan de Chiba, no se puede decir que sea incomparable Así que se puede decir que Asegawa nunca ha sentido la presión de un partido fuera de casa Es bastante difícil mantener la compostura, y Chiba solo sonrió levemente y puso su hombro sobre sus hombros para hablar Relájate, todos los fantasmas, fantasmas y serpientes se revelarán frente a mí Te lo dejaré ver más tarde, el verdadero rey de la corte Después de escuchar, el cuerpo ligeramente tembloroso de Asegawa también se detuvo Y las innumerables sorpresas y sorpresas que creó el ministro fueron suficientes para darle el respaldo más poderoso Para ser honesto, Chiba todavía tiene algunas pequeñas sorpresas en su corazón ¿Quién hubiera pensado que incluso el equipo estadounidense en el juego de visitante tiene una cantidad tan grande de fanáticos? Según estadísticas incompletas, los jugadores que han pasado por el calendario de 1-9 de juegos fuera de casa pueden mostrar menos del 80% de su fuerza ¿Renji, qué piensas? Varía de persona a persona La leve sonrisa de Yanagi Renji colgaba de su rostro Aunque no pudo ser seleccionado para el equipo representativo, todavía vino a los Estados Unidos como oficial militar no muy lejos De pie en las gradas, los ojos de águila miraban la espalda de Chiba De ti, no siento ni rastro de presión, solo un espíritu de lucha lleno, lo cual es realmente aterrador Chiba pareció sentir la mirada desde no muy lejos, pero el puño en su mano de repente se apretó con fuerza, susurrándose a sí mismo Déjame echar un vistazo, ¿es tu bautismo en el juego visitante, o es mi fuerza aplastante? Capítulo 408 Pensamiento inercial Viodoin solo miró a estos estudiantes de secundaria con desprecio y dio un paso adelante para entrar a la cancha Para él, hay muy pocos equipos estadounidenses que puedan ponerlo celoso En cuanto al juego fuera de casa, nunca se ha peleado en la expedición durante varios años Todos, sigan mi ritmo Mirando el templo Viodoin que estaba desapareciendo gradualmente, Chiba miró a los muchos estudiantes de secundaria con sudores fríos en la cabeza, y luego se despertó Su voz era como una corriente de primavera clara cuando tenía sed Ir Los estudiantes de secundaria se sintieron aliviados, tú me miras y yo te miro, sus ojos son correctos Toda la confusión desapareció de los ojos y se convirtió en un rastro de firmeza Manténgase al día con Chiba ¿Es el de cabello amarillo Ralph Reinhard? El primero en romper el silencio fue Kiriaya Este niño era el que más se asustaba, pero parecía adaptarse rápidamente Debería ser Fuji usó un tono inseguro También era un estudiante de secundaria y no conocía muy bien a los jugadores del mundo, pero hizo un juicio basado en su aura De repente, Chiba levantó la cabeza ligeramente y miró a Reinhard no muy lejos Había un jugador que era bastante alto, y vio a una persona muy familiar Un adolescente que se suponía que era miembro del equipo japonés, pero ahora se encuentra frente al equipo japonés ¿Eh, Shiaolongma, cómo estás en estos días? Al escuchar este nombre, la sonrisa negra de Fuji se cerró y sus pupilas azules heladas eran tan confusas Inmediatamente volvió su mirada hacia Chiba, y luego lo dirigió a Hechizen Ryoma Ryoma Hay mil palabras para decirle a Ryoma, innumerables preguntas para hacer claramente Pero debido a la identidad y la ocasión de ambas partes, solo llamó su nombre para confirmar su identidad Obviamente, Ryoma también lo escuchó, y la cara debajo del sombrero también se levantó ligeramente Solo lo miró y bajó la cabeza Ryoma, conocido En este momento, Reinhardt habló, pero Ryoma no se conmovió y respondió en voz baja Tus estudiantes japoneses de secundaria son muy duros No hay miedo escénico La sonrisa de Reinhardt estaba llena de sol, y se enfrentó al templo Biodoin Incluso un aura tan suave y suave no perdió la arrogancia del templo Biodoin en lo más mínimo Los estudiantes de secundaria del equipo japonés realmente lo sorprendieron Todos caminaron con buen ánimo, especialmente el del principio, incluso él no podía ver la profundidad No subestimes a los estudiantes actuales de secundaria Al escuchar estas palabras en los oídos de Reinhardt, hubo un toque de impotencia En su tono, se reveló que Biodoin era un hombre con una historia Después de que las dos partes terminaron la etiqueta, el árbitro entró en el medio de los dos equipos y salió una voz fuerte Comienza el primer partido de dobles dos El equipo estadounidense envió a Dudu Obando, tercer año de secundaria, y Chico Ballentine, primer año de secundaria Mientras que el equipo japonés envió a Duke Watanabe, tercer año de secundaria, y a Tobe Keigo, tercer año de secundaria El partido comenzará de inmediato Los vítores de las animadoras estadounidenses y los gritos casi inaudibles de los suplentes japoneses todavía se escuchaban en la cancha Incluso si la voz de Kintaro Utooyama era ronca, ningún sonido llegó a los oídos de Atobe Y todos se ahogaron en los vítores de la multitud Medio Por el contrario, fue el ridículo de Twitter, y las dos oraciones hicieron que Atobe fuera muy irritable El equipo japonés enviará su primer partido en la escuela secundaria Es realmente un ternero recién nacido que no le teme a los tigres Oye, no sé qué tipo de entrenador es organizar el orden de aparición sin pensar Mifune, que estaba acostada y disparó, no escuchó estas quejas y tomó otro sorbo del vino en la mano Sean Lam, toma la raqueta en tu mano y diles que se callen Racket giró frente a la red y finalmente decidió que el saque justo en el primer juego fue para el equipo estadounidense Me encontré con el mismo equipo japonés en la exposición No sé si fue afortunado o desafortunado Dudo o bondo sobresaliente habilidades alto, apodado Birdman, en los Estados Unidos en un partido con Ryoma Porque Ryoma se desmayó no se pudo comparar, por lo que en su opinión, el tenis japonés está bastante desarrollado Incluso personas como Ryoma han sido abandonadas antes de unirse al equipo estadounidense Y una persona derrotó a una línea de sustitutos y fue elegida directamente Y Duque, de pie en frente, confirmó mejor su conjetura Déjame probarlo para Longma primero, tu verdadera fuerza Dudo se paró en la línea de base, el volumen aumentó gradualmente, su cuerpo permaneció vertical y se envió una pelota Soplo Una luz amarilla pasó frente a todos, alcanzando una velocidad de 260 por hora Atacando directamente la mano débil de Watanabe, enfrentando a 0.37 contra un oponente del tamaño de Watanabe El primer pensamiento de todos fue uno para ganar con velocidad Pero, parece haber otra criatura llamada el hombre gordo flexible Jonrón de Duque Con un rugido, dio un paso adelante y directamente hizo temblar ligeramente a la cancha En el momento en que la pelota de tenis cruzó la red, Duque, que todavía estaba sonriendo, de repente se veía feo Cuando la pelota de tenis golpea el suelo y rebota, toca al Duque montañoso Y la fuerza constante se pierde en el brazo y conduce a Raqueta saludarlo En el momento en que la pelota de tenis fue disparada contra Let's Face, no le dio a la gente la más mínima oportunidad de reaccionar La pelota de tenis golpeó directamente al hombre pájaro con un gran poder, y el enorme poder levantó un trozo de polvo y se dispersó Después de eso, vi al hombre pájaro acostado fuera del campo Su uniforme del equipo de Estados Unidos dejaba una pelota de tenis, y a su lado había una pelota de tenis Él, que quería golpear la pelota con fuerza, nunca pensó que un honrón lo lanzaría directamente a unos metros de distancia, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar La velocidad y el control de la pelota del oponente han superado por completo sus expectativas Capítulo 409 Resistencia de la cámara De repente, todo el lugar se quedó en silencio, los abucheos anteriores desaparecieron e incluso la voz del equipo estadounidense se volvió cada vez menos Dudu, te ves feo así Al ver a Dudu que estaba avergonzado en el suelo, Chico Valentín no pudo evitar vomitar, como si él mismo hubiera sufrido una gran humillación De la misma manera, el campo de su lado fue destruido por este honrón Frente a las quejas de sus compañeros de equipo, Birman no pudo evitar sonreír, no apareció ira en su rostro Pero rápidamente se puso de pie para sacudir el polvo de su cuerpo y regresó a la corte como una buena persona La capacidad de resistir es realmente buena Un destello de luz brilló en los ojos de Duque, como si quisiera ver a través de su oponente Incluso el golpe del honrón, incluso el templo de Yodoin, no se atrevió a subestimarlo, y Dudu frente a él se convirtió en un hombre musculoso del diablo en sus ojos Inspiró completamente el espíritu de lucha de Duque Esto y el vigoroso servicio de Domoto, es realmente bueno a primera vista Chiba murmuró mientras se cubría la cabeza Si Duque y Watanabe están en la cancha durante la batalla, Domoto teme que no quede nada Un grupo de chicos fingiendo ser cerdos y tigres Sin embargo, por la fuerza de Giyodo Infenwan, tiene la certeza exacta de que es de pleno poder Pero es un campo que caerá en el infierno si no tiene cuidado ¿Es este el camino de poder que he estado siguiendo? Me siento profundamente Isidajin juntó sus manos, trató de encontrar a Duque Watanabe para aprender el uno del otro Pero fue rechazado repetidamente Ahora lo entiende Aunque su bola de ola se ha practicado para superar los 108 estilos No es suficiente para ver el honrón de Duque La atmósfera en el campo cambió drásticamente en poco tiempo Aunque la base de fanáticos del equipo japonés era casi nula No se podía comparar con el equipo estadounidense con un fuerte equipo de apoyo Ahora se ha transformado en espectadores de algunos otros países Y han comenzado a tener cierto interés en el equipo japonés Además de la voz del equipo representativo, la voz del equipo japonés se puede escuchar en el campo Si no admitiste tu error, entonces debería ser el rey de la destrucción del equipo francés original Reinhardt miró a Duque con un profundo impulso El honrón en este momento fue naturalmente lo que esperaba Después de todo, se habían conocido El equipo francés original Hechicen Ryoma no pudo evitar preguntar Todavía tiene una buena impresión de este tío Duque Su amabilidad y rostro son exactamente inversamente proporcionales Al menos es así bajo la corte Echa un vistazo a Duque en la corte Soplo El sonido del bateo recordó la vista de todos Y las dudas de Ryoma también se dejaron de lado para seguir mirando Tío Duque, déjame hacer esto Hum Dicho esto, Duque simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la esquina de la línea de base Como si el partido aún no hubiera comenzado Pero en realidad fue asesino por todos lados Una luz naranja parpadeó capa tras capa En un momento, el cabello castaño de Atobe revoloteó y apareció no muy lejos de Duque ¿Qué? En un instante, una sombra negra brilló frente a Duque Y Atobe Keigo, que se suponía que estaba frente a la red, desapareció Tu debilidad, tengo una visión clara El cuerpo de Atobe está ligeramente arqueado, lleno de arrogancia En sus ojos están todas las debilidades del cuerpo de Chico Valentín Y los innumerables conos densos de hielo Todos cayendo hacia sus debilidades en trance De repente, se balanceó por la raqueta en su mano Y los ojos de Atobe estaban llenos de desprecio Todos aquellos que no pongan al equipo japonés en sus ojos seguramente soportarán amargas lecciones Apareció, el mundo de hielo Varias personas que han sufrido muchas pérdidas bajo esta mano que hace señas Tienen un destello de afirmación en sus ojos Como el primer jugador de sus estudiantes de secundaria Atobe representa más de la cara de los estudiantes de secundaria japoneses Al mismo tiempo, también significa Los estudiantes de secundaria también dejaron su huella en la copa del mundo Sistema La pelota de tenis pasó directamente al lado de Chico Valentín Sin un momento de pausa, incluso no tuvo tiempo de reaccionar De repente, el oponente ya le había anotado un punto Chico, sé que es increíble Dudu pudo mantener la calma en este momento y hablar de sus compañeros de equipo con una sonrisa Y Chico Valentín levantó lentamente la mano y se secó el sudor frío de la cabeza Justo ahora, el cuerpo no puede moverse Chico Valentín, que estaba completamente preparado Pensó que el tiro de vuelta aún sería hecho por Duque En cuanto al estudiante de secundaria a su lado, excepto por su hermoso rostro, no lo puso en absoluto En los ojos Sin mencionar que la pelota golpeada por el estudiante de secundaria fue suficiente para paralizar su cuerpo Wow, gané otro gol Es realmente el equipo japonés Inesperadamente, los estudiantes de secundaria del equipo japonés también tienen una fuerza tan fuerte Parece que el mundo del tenis japonés va a aumentar en los últimos años La audiencia circundante volvió a aplaudir en voz alta al equipo japonés Y sus voces se hicieron cada vez más fuertes El ambiente en la cancha fue completamente detonado por estos dos goles Los fanáticos del equipo japonés sintieron vagamente que querían luchar contra el equipo estadounidense Al mismo tiempo, es inevitable que algunas personas viertan agua fría en las altas emociones de todos E incluso hagan que las personas no puedan refutarlo El equipo nacional, que ha sido dominado durante nueve veces consecutivas Siempre es capaz de sofocar los brotes emergentes en la cuna a tiempo En la tribuna alta, también había una figura que vestía el uniforme de la selección nacional de D Las gafas entre el puente de su nariz no parecían un jugador de tenis Atobe, el crecimiento no es pequeño Shuji Amiroa Atobe con una mirada profunda Pensando en ir al equipo nacional para convertirse en un jugador profesional temprano Y cumplir su sueño Pensé que la brecha con mis compañeros debería haberse ampliado mucho Pero hoy vi la escena de Atobe, y me conmovió profundamente El equipo nacional que ganó directamente el partido de exhibición en una postura aplastante El oponente ni siquiera quería tener el segundo partido, por lo que se abstuvo Solo en el campo para demostrar que mi elección es correcta Capítulo 410 El precio del desprecio Soplo Después de media hora, un saque, para poner fin al partido El partido ha terminado, el marcador es de 6 a 3 El equipo japonés gana Bajo la ola tras ola ofensiva de Atobe y Duque, los dos dobles del equipo estadounidense perdieron constantemente Aunque tuvieron sus propios brotes durante el periodo, finalmente fueron suprimidos Golpea a tu oponente con una fuerza de destrucción y crea un partido sin suspenso para demostrarlo al mundo ¿Es este tu objetivo? Reinhardt parecía no verse afectado por el primer partido del equipo y murmuró para sí mismo Buen trabajo, Watanabe Duque regresó al área de descanso, y Bioden elogió sinceramente Con la actuación de Duque en la cancha en este momento, merece este honor Atobe, que parecía igualmente avergonzado, puso los ojos en blanco Atobe, finalmente apenas viste lo suficiente Aunque Atobe dijo que su expresión estaba llena de desdén, todavía tenía expectativas en su corazón Pero escuchó esta voz jactanciosa y despectiva, y todavía era un viejo conocido cuando habló Kinosita Chiba Pensando en su actuación en el concurso canto y el concurso nacional, no pudo refutarlo En comparación con él, en realidad apenas era suficiente para ver, y murmuró, por lo que Atobe fue directamente al vestuario Incluso si el noble hijo ve el resto del partido, debe ser decente 0-40 Eh, parece que el equipo japonés del que hablas, Xiaolongma, todavía tiene algo de fuerza Al escuchar las bromas de Hechizen Ryuya, Ryoma simplemente bajó la cabeza y no respondió La fuerza de Atobe, en comparación con hace unos meses, ha mejorado a pasos agigantados Capitán, perdimos Dudu no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Reinhardt, por temor a mirar directamente al capitán estadounidense El impulso opresivo que se derramaba estaba sin aliento Basta, termina Hechizen, ustedes dos hermanos, vamos En el momento en que las palabras cayeron, todos pensaron que sus oídos no eran buenos Ya fuera Longya o Longma, su fuerza en el equipo estadounidense era excepcionalmente fuerte, especialmente la fuerza individual Pero son los dos jugadores con singles fuertes, y los dos estilos extremadamente independientes son muy difíciles de ser compatibles Aunque son hermanos, nunca han jugado un par en los entrenamientos Dudu le guiñó un ojo a Hechizen Longya, sus ojos estaban llenos de Es el señor admirado por nuestra estimulación y ahora está ansioso por ganar este partido Sin embargo, en el momento siguiente, Hechizen Longya giró la cabeza como una brisa de primavera y le dijo a Ryoma en un tono expectante Vamos, Ryoma, el oponente dará el golpe más fuerte Luego, los dos hermanos entraron en la corte bajo las expresiones estupefactas de todos ¿No son dos asiáticos? ¿Cómo representaron al equipo estadounidense? Se dice que para ganar el campeonato este año, el equipo de Estados Unidos ha traído innumerables nuevas estrellas del tenis del extranjero Y aquellos que pueden jugar son sin duda la élite de la élite Es interesante que los asiáticos venzan a los asiáticos Muchos amigos extranjeros hablaban inglés con fluidez y comenzaron a hablar, y muchos de ellos tienen una buena comprensión del tenis Ryoma, jugaré el papel de dobles en el equipo estadounidense Fugis Yusuke no pudo soportar suspirar mientras observaba al niño con el ala entrar gradualmente en el campo Creo que los dobles formados por Longma y Taocheng por primera vez todavía son vívidos Hechicen Longia, el ex equipo no Cuatro de Japón realmente vino a cavar la pared Mientras hablaba, Shiba miró con lástima a Bindemin HMM Este niño, su fuerza sigue siendo un misterio hasta ahora Bioden no sintió una mirada extraña, pero dijo en un tono plano, y luego miró el campo, de pie de manera impresionante a dos jugadores del equipo representativo japonés Fugis Yusuke y Riekanata Los dos jugadores que irradian habilidades de adentro hacia afuera también son jugadores que repetidamente han podido hacer remontadas extremas en el partido Ryoma, mucho tiempo sin verte Finalmente, Fuji, que tuvo la oportunidad de hablar, manteniendo la icónica sonrisa, BBBJ, dio un paso adelante y saludó a Hechicen Ryoma Fuji, Ryoma parecía vacilante en hablar, pero después de pensarlo, todavía no tenía nada que decir Las personas que lo entienden naturalmente lo entienden sin mucha explicación Ahora comenzando el segundo partido de dobles, el equipo estadounidense enviará a Hechicen Longia, estudiante de secundaria, y Hechicen Ryoma, primer grado Mirando las palabras en el papel, el anfitrión no pudo evitar hacer una pausa Junior 1 Estudiante de secundaria Vine a participar en la Copa del Mundo en el primer año de secundaria, y como jugador principal, los adolescentes actuales del tenis son realmente más horribles El mundo es grande, hay todo tipo de monstruos También hay estudiantes de secundaria, sin calificaciones detalladas, y la Copa del Mundo también está relacionada con los hogares Surgen muchas preguntas, pero el anfitrión tiene un estilo de controlar la escena, mantener la calma y continuar leyendo Eh, eh Se aclaró la garganta y luego agregó El equipo japonés envió a Irie Kanata, tercer grado, y Fujishyusuke, tercer grado Seigaku se enfrentará en la arena mundial, se ve tan emocionante Asegawa miró a Fujishyusuke y Hechicen Ryoma con emoción Como todos saben, Shiba detrás de él lo está mirando, un cazador atrapando ojos de presa en él, este tipo de erupción le pone los pelos de punta Solo podía darse la vuelta y retroceder con una sonrisa osca El final del juego será servido por Fujishyusuke del equipo japonés Puedes recogerlo, Ryoma Los ojos firmes de Fujishyusuke ignoraron por completo a Hechicen Ryuga y miraron a Ryoma La mano izquierda lanza la pelota hacia arriba, la bola de retardo todavía gira y la mano derecha conduce directamente la raqueta para cortar El servicio desaparecido Aunque dejó Japón por unos días, las acrobacias de Fuji todavía están frescas en mi memoria Al ver la acción inicial de Fuji, reconoció que este es el mejor servicio de Fuji El servicio que desaparece Efectivamente, en el momento en que la pelota de tenis amarilla pasó la red y golpeó la puerta Desapareció del campo de visión de Hechicen Ryoma, pero Ryoma no mostró la más mínima confusión Sintiendo el cambio de dirección del viento a su lado, cuando la pelota de tenis apareció en la cancha nuevamente Sus ojos atraparon agudamente la pelota de tenis y la balancearon ¿Qué? La raqueta trajo una ráfaga de viento Tela de lana El sonido de una pelota de tenis golpeando el suelo solidificó la mente de todos Y luego el juicio del árbitro apareció a tiempo 15 a 0 El equipo japonés anotó Los choques desde fuera de la cancha salieron uno tras otro El jugador de la escuela secundaria parecía conjurar Y el magnífico estilo del juego era asombroso para la audiencia Capítulo 411 Evolución No golpeó, ¿cómo podría ser esto posible? La familiaridad de Jirryoma con Fuji, ¿cómo podría no ser capaz de defenderse con este servicio, a menos que? Inu Isadaru empujó sus gafas, la voz dudosa dejó a todos en suspenso A menos que algo, ¿por qué eres tan incómodo? La voz apresurada de Kintaro sonó, e Inu Isadaru también habló su propia suposición Si es así, este no es el servicio que desaparece, pero las nuevas habilidades de Fuji ¿Nuevas habilidades? ¿Cuándo aprendió Fuji nuevas habilidades? Xiaohin hizo otra pregunta, Shirai Shikura no su que sonrió y el niño realmente tenía preguntas interminables Pero esta pregunta será respondida por Fuji en la cancha Dio la casualidad de que Fuji también abrió lentamente la boca y dijo rotundamente La técnica de ataque del viento no es viento ¿Sin viento? ¿El servicio desaparecido viene de la etapa avanzada? La mirada sorprendida en el rostro de Ryoma también retrocedió lentamente, y murmuró desinteresadamente La evolución de Fuji parecía ser extremadamente rápida y, fuerte La pelota en este momento, como dijo Kian, no es el primer servicio que desapareció Sin embargo, a partir de la desaparición del servicio, agregar la fuerza del viento a la base hace que todo el proceso de servicio sea aún más nítido Longma, déjate echar un vistazo a mi post-transformación primero ¿Abandonar la defensa sobrenatural y transformarla en una poderosa ofensa? Interesante Echizenryu ya miró a Fuji de manera bastante significativa Se puede decir que este joven adquirió la esencia de sus habilidades tenísticas Entonces, prueba otra pelota Apartando sus ojos frívolos, se volvió hacia Ryoma, que estaba firme y en una postura de defensa, esperándolo Soplo Fuji no dijo más, la pelota de tenis y la raqueta en su mano se movieron casi al mismo tiempo, y no volvió a haber viento No hay viento otra vez Asegawa también estaba un poco emocionado, y su voz temblaba un poco También fue un jugador técnico Cada jugador que aprecie el flujo técnico tendrá una adrenalina altísima Quiere aprender de los jugadores en la cancha Sin duda, este es el mejor momento Técnica muy magnífica, utilizando la rotación del saque y la fuerza del viento para ocultar la pelota del campo de visión del oponente Ryoma miró la pelota con indiferencia Cuando vio la pelota por segunda vez, había visto completamente el principio de la pelota Después de comprender el principio, no fue difícil descifrarlo Fue otro disparo, pero fue una pena que volviera a fallar Parece que estamos a punto de sumar otro punto Es demasiado fácil No, no es tan simple Shiva dijo con voz profunda, mirando el rastro bajo los pies de Ryoma ¿Qué? Me sorprendió a todos, pero también disminuí la velocidad de la alegría en este momento Mire cuidadosamente el campo Longma agitó esa figura Resultó desvanecerse lentamente en la línea de visión igual igual y se volvió hacia los dos detrás Un nuevo hechizo en Ryoma apareció en el medidor, como un fantasma Soplo Todos saben que todo lo que tienen delante es real Entre los muchos espectadores, no son pocos los que no entienden los antecedentes de los jugadores en el campo Y sus rostros están llenos de conmoción Echizen Ryoma del equipo nacional de Estados Unidos parecía estar extremadamente cómodo Y tomó represalias con las habilidades de super saque de su oponente Y solo estaba viendo este servicio por segunda vez Ya fuera la capacidad de análisis o la capacidad de acción, estaba lleno de puntajes perfectos La fuerza de este niño no carece de razón Fue expulsado del campo de entrenamiento en violación de las reglas Si se hubiera quedado en el equipo japonés hoy, no podría ver a uno de ustedes Chiba murmuró, pero se dice que todo está en los corazones de muchas personas Después de todo, antes de la competencia nacional, muchas personas fueron derrotadas por Hechizen Ryoma Fuji simplemente se congeló, pero la pelota de tenis que Ryoma devuelve es rápida y aterradora Si usas cuatro caracteres para describirlo, es simple y grosero En el momento de servir, Fuji tenía una mala premonición en su corazón Podía ver claramente el regreso de Ryoma, pero la sensación de brecha en su corazón aún no desapareció por completo Lo que provocó que toda la persona se sobresaltara, y la pelota de tenis ya había aparecido Detrás de él Cuando el silbato del árbitro estaba a punto de sonar, la dirección a la que apuntaba la pelota de tenis resultó ser dos luces blancas Este es un partido de dobles, voy a salir a encontrar un sentido de existencia Por favor, pida flores Irie Kanata ha estado preparado durante mucho tiempo, de pie en la línea de base no lejos de Fuji Tal vez esta escena también era esperada por él Irie, el viejo zorro siempre piensa a lo largo y ancho Vindomin HMM miró a Irie Cuando la audiencia se sintió atraída por el servicio de Fuji, como compañero de equipo de Fuji Se retiró a la línea de base para proteger la última línea de defensa Pelota rápida, regresa Levantando la raqueta con la mano, se alejó de la pelota de tenis A los ojos de todos, solo una luz amarilla se movió a través de la cancha, pero para Irie, eso fue todo ¿Es vivir a la escuela secundaria? Entonces Ryoma, vendré Cero, cero Parece que Lonja está pidiendo la opinión de su hermano menor, pero antes de hablar, la figura de Lonja ya no está donde está Soplo Con un swing, golpea directamente la pelota de tenis con un rastro de rotación, balanceándose en forma de serpentina de retardo, dejando un camino de bola elusivo ¿Qué oponente tan complicado? Soplo Irie es el mango de nuevo, balanceándose para conducir la raqueta, bloqueando la pelota de tenis 30 a 0, el equipo japonés anoto El equipo japonés, yo No digas que tengo que darme prisa y apostar por el equipo japonés para ganar el campeonato Con estas probabilidades, parece que no estoy lejos de la cima de mi vida Afortunadamente, vine a ver este partido con anticipación Originalmente iba a ver el rendimiento del equipo estadounidense ¿Pueden hacer un gran asedio en esta competencia? No esperaba encontrar un caballo más oscuro La audiencia se deleitaba una vez más, y los fanáticos del equipo nacional japonés se volvieron cada vez más numerosos Esta vez la actuación del equipo nacional japonés realmente los sorprendió Aunque las entradas para este partido de exhibición eran caras, todos de repente sintieron que era un buen negocio Irie parece haber sacado a relucir su talento actoral de antemano, incluso en el juego de exhibición, se lo toma muy en serio El rigor no es como su estilo habitual Todos también comenzaron a hablar de eso Después de todo, jugadores como Irie generalmente no son notables, y su rendimiento hoy es realmente anormal Oso capítulo 412 Desempate 1-0, el equipo japonés anotó un punto Después de varias peleas, el equipo japonés finalmente anotó un punto Y la escena en este momento se convirtió en un cuerpo a cuerpo de 4 hombres Los magníficos movimientos se desvanecen gradualmente Los 4 son espadas reales y lanzas reales, y disparan directamente, dejando un rastro de sombras de mano en el retraso Pero al final sigue siendo el desarrollo de las 3 acrobacias del viento Fugis Yusuke y ninguna desde el principio Irie, que mantuvo su mano, ganó con dificultad Por supuesto, también existe la relación entre el fracaso de Hechizen y Longya para hacer lo mejor que pudo Pero estos no son la clave, la audiencia en el partido de exhibición está feliz En cuanto al partido, solo se usa para probar a la otra parte o para mostrarse al mundo El partido ha terminado, el equipo de Estados Unidos ganó con un marcador de 7 a 6 Etil de Perdi Para Irie, que había liberado agua en este momento crítico Fuji ya no quería 0-4-0 para hablar demasiado con él Sino que le dejó un ojo en blanco Irie Kanata sonrió irónicamente Se puede decir que esto ha llevado su propio talento actoral al extremo A otros les parece que Irie ha agotado todas sus fuerzas El sudor en su cabeza también está goteando, pero Fujis Yusuke en el campo no lo cree Solo él puede tener un sentimiento tan intuitivo De vuelta en el área de descanso del equipo japonés Irie miró a Biodoin Fenwan con una sonrisa en su rostro y puso una mirada esperando ser enviada Frente a Hechizen Ryuga, incluso el propio Biodoin no se atrevió a decir que estaba completamente seguro Por lo que casi habló con indiferencia Deja tu fuerza hasta que la copa del mundo realmente comience Y espero que no tengas ninguna energía extra en ese momento Irie se enfrentó a Hechizen Ryuga Biodoin ni siquiera tenía el temperamento para perder los estribos Por el contrario, la situación actual es el mejor final El área de descanso del equipo americano No quiero perder en un partido de exhibición Si la noticia de la pérdida se envía de vuelta a China, será difícil de escuchar Entonces los fondos del equipo de tenis se deducirán el próximo año La voz de Reinhard llegó a lo más profundo del corazón de todos ¿A quién le gustaría jugar conmigo? Jugando con el general principal Aunque el resultado final del partido de exhibición es la derrota El impacto de dos derrotas y una victoria y tres derrotas es completamente diferente En este momento, la mentalidad de todos los jugadores ha cambiado Debes saber que antes del partido, estaban ansiosos por una victoria completa Ahora solo pueden luchar por una victoria estable y demostrar su valia en un partido de exhibición Poco a poco, descubrí que, la fuerza del equipo japonés ya es escandalosa Por lo que las expectativas iniciales están puestas a cero Vengo El sonido que sonó de repente fue como una pajita Aunque este es un partido de exhibición, este último partido es sobre la cara del país después de todo Y nadie se atreve a apresurarse en él Justo cuando todos eran tercos, el campamento de estudiantes de secundaria levantó una mano Melodía rocosa Este es el único adolescente que puede luchar contra Hechizen Ryomach en varias bolas entre los muchos suplentes Ahora todos ven que sus ojos están unificados El ternero recién nacido no le teme a los tigres Está bien, entonces jugarás conmigo Reinhardt también sabe dónde está la presión de todos Por lo que no te obliga, después de todo, va a atacar a los dos oponentes con su propio poder Esta es la confianza del líder del equipo estadounidense El próximo juego, para la victoria final, parece que el equipo de Estados Unidos usará el arma definitiva Bioden le gritó deliberadamente a Chiba, con la esperanza de que pudiera expresar algo Dado que fue derrotado por él no hace mucho, es realmente difícil decirle que juegue directamente Maestro, no nos tome un respiro Tan pronto como la conversación cambió, Chiba usó un tono casi ridículo para dibujar la punta de la contradicción hacia Bioden Pero para Bioden, con una fuerza personal tan fuerte, jugar doble sin duda será contraproducente Y mucho menos cooperar, es afortunado no lastimar accidentalmente a sus compañeros de equipo Esto claramente lo avergonzó Al ver que Reinhardt y Roki ya estaban parados en la cancha, los jugadores del equipo nacional japonés no habían podido levantarse Y la ira en el rostro de Mifune se profundizó gradualmente Iré Tokugawa tomó la iniciativa de levantarse y entró en la cancha Su herida estaba casi curada Aunque limitado por su condición física, no fue un problema usar agujeros negros varias veces Al ver a Tokugawa pisando la cancha, Chiba rápidamente le guiñó un ojo a Asegawa a su lado Asegawa ya estaba ansioso por intentarlo, e ignoró directamente las miradas de los demás y siguió a Tokugawa Shuangchuan lucha contra la vieja belleza Chiba ya había dibujado un título en su mente, miró la delgada figura de Asegawa e hizo un gesto de juntar sus manos Dios los bendiga Al comienzo del tercer partido, el equipo nacional de Estados Unidos envió a Ralph Reinhardt, escuela secundaria superior Y Rocky Melody, estudiante de secundaria, contratan a Shima Shuhi, escuela secundaria superior Y Asegawa, escuela secundaria superior, enviado por el equipo nacional japonés Segundo día La raqueta tocó el suelo y comenzó a girar, y finalmente decidió la pelota Al final del juego, el equipo estadounidense Rocky Melody servirá El cabello rojo de Rocky fue arrastrado por el viento en la cancha Caminó hacia la línea de base Cuando pasó junto a Reinhardt, Reinhardt dijo Rocky, usa tus 12 la fuerza de los puntos, resuelve rápidamente la batalla Sí La estación Baselú sostiene la pelota de tenis en la línea de base y mira al oponente Parece querer ejercer presión mental sobre el oponente, pero todavía es demasiado tierno como estudiante de secundaria La presión sobre el cuerpo de Tokugawa lo hace temer mirar directamente Lanza la pelota y bájala hacia abajo con un solo golpe Soplo 15 a 0, el equipo de Estados Unidos anotó Sal, anota Micrómetro Asegawa solo escuchó el sonido de una pelota de tenis rodando hacia el suelo detrás de él Y luego siguió el juicio del árbitro Tokugawa vio la obvia ofensiva de la pelota y dejó pasar la pelota y golpeó los pies de Asegawa para 1,9 Dio la casualidad de que también quería probar la fuerza de este nuevo compañero de equipo, pero no esperaba que fuera tan insoportable Pero la boca todavía se consoló Está bien, mantente al día con tu atención Tokugawa Katsuya es un jugador ofensivo y defensivo, y su defensor también es más famoso Asegawa no sabía lo bueno que era Tokugawa, pero aún así descuidó la fuerza del oponente Además, era la primera vez que coincidía en un lugar con este ambiente Así que estaba un poco nervioso, y pronto entró en el estado Explosión Parece que el equipo de Estados Unidos es una victoria en este partido, y está obligado a ganar Fue solo la primera bola, y mucha gente vio la tendencia Un estudiante de secundaria en los Estados Unidos fue suficiente para penetrar la defensa de dos personas del equipo japonés El resultado de este partido ya tenía una idea en la mente de todos Capítulo 413 Poder del Trueno Silbido Quintaroto llama respirando, la velocidad de la pelota era bastante rápida, incluso con su visión dinámica, era solo un destello de luz amarilla Por lo tanto, incluso si penetra en la defensa, no es imposible defenderse Incluso la luz de la luna de Yoezi de pie al margen, un rayo de luz brilló en sus ojos y su rostro mostró admiración El servicio de este estudiante de secundaria casi ha alcanzado su servicio de match Y es esta altura la que puede entregar este tipo de pelota El 226 Kosiki Mon Ligt miró a Rocky, que tenía aproximadamente la misma altura que a Segaba San Y tenía requisitos extremadamente altos para su dominio en términos de control de la pelota o explosividad Ya sabes, la condición básica del servicio match es conocer mejor la altura de Mon Ligt Para él, servir es match es solo un servicio recto ordinario El partido continuó, y Rocky sonrió fríamente y volvió a lanzar la pelota de tenis en su mano, y otro saque rápido explotó A Segaba estaba claramente preparado esta vez, sus ojos siguieron obstinadamente la pelota, y luego salió, pasando frente a la pelota de tenis por un tiempo, y su mano derecha once de repente se balanceó, aparentemente muy cómoda Ra que devolvió el saque de Rocky Respondí el golpe Parece que este estudiante japonés de secundaria no puede subestimarlo Es otro partido maravilloso De repente, la exclamación de la audiencia volvió a sonar en todas partes Estaba claro que todavía había una bola hace antes, por lo que era fácil devolver el golpe en un abrir y cerrar de ojos ¿Es para servir agua? ¿Pozo? Rocky, que estaba un poco sorprendido, vio que su saque había sido devuelto y estaba a punto de devolverlo De repente, un hombre, Reinhardt, se puso de pie frente a él Vendré por esta pelota El eslogan de lucha rápida y decisión rápida no es en vano, parece que el jugador principal del equipo estadounidense no quiere pelear una batalla prolongada Sin embargo, un jugador profesional es un jugador profesional, y una acción con un swing muy pequeño es contrarrestar la pelota de tenis aparentemente rápida Con este swing, se puede ver que la amplitud se controla al minuto, con la menor fuerza física para regresar con éxito, y griega El golpe de la pelota no es débil en absoluto ¿Qué? La pelota de tenis se estrelló directamente junto a Asegawa, tocó el suelo y Feiyan estaba a punto de volar detrás de él, rebotó y anotó directamente Al mismo tiempo, los ojos cerrados de Tokugawa se abrieron de repente, y Asegawa de repente agregó un rastro de espacio oscuro a su lado Y la pelota estaba firmemente fija allí, lo que hacía imposible moverse, y antes no había tal cosa como el viento del tigre Agujero negro De hecho, lo usaste al principio, para ver cuánto tiempo puedes aguantar Excepto por las quejas de Bioden Temple, los otros miembros del equipo están más o menos preocupados Pero si sabes que, cuando Bindmin HMM y Tokugawa Katsuya coinciden, es casi el último momento en que se usa el agujero negro Esta escena frente a él no significa que Tokugawa haya admitido disfrazado que Reinhardt es mejor que el templo de Yodoin, y ha prestado suficiente atención Soplo 15-15 Incluso si el oponente es el general principal, pero agarrando la brecha del oponente, se rompe directamente con un golpe Wow, el equipo japonés realmente anotó un punto La situación en la cancha es realmente caótica, como el viejo dicho de Shiaguo Feng Shui se da la vuelta Esto solo demuestra que el equipo japonés actual es de hecho un equipo que puede competir con el equipo nacional de los Estados Unidos, o incluso igual Pronto alguien creó presión de pesca sobre el equipo nacional de los Estados Unidos El equipo nacional de Estados Unidos de este año, sin precedentes, ahora ha caído en comparación con un equipo que ocupa el puesto 20 en el mundo Sigue sirviendo, Loki Reinhardt murmuró y miró a los ojos de Tokugawa con un toque de brillo Después de todo, solo hay unos pocos estudiantes de secundaria que pueden usar este tipo de habilidades de fútbol interdimensionales, incluso si buscan en el mundo Loki, que estaba conmocionado, todavía estaba atónito La capacidad del oponente para rasgar el vacío le abrió los ojos Fue congelado directamente en su lugar y suspendido en retraso De hecho, es un mundo donde el tenis puede matar gente Pero, mientras puedas evitar estos agujeros negros, aún puedes romper la defensa Loki volvió a sus sentidos y tuvo una confianza inexplicable en su servicio Levantó la raqueta en su mano, la sacó y el tiro de tenis se fue Explosión La pelota de tenis se disparó de inmediato en retraso, con un giro extraño, y el curso inexplicable de la pelota estaba bailando en retraso Un, pensando en los agujeros negros de manera demasiado simplista Un resoplido frío vino de la nariz de Oni Jujiro Estaba tan familiarizado con los agujeros negros como Tokugawa Y cuando vio al ignorante estudiante de secundaria del equipo estadounidense, no pudo evitar dejar escapar una mueca La raqueta de Tokugawa se agitó con retraso, uno tras otro agujeros negros llenaron todo su cuerpo Formando un agujero negro en forma de pared frente a él, bloqueando por completo el tiro de tenis proveniente de la pelota ¿Qué? Explosión La pelota de tenis se estrelló contra la entrepierna de Loki, y estaba tan asustado que Wudan no tuvo tiempo de reaccionar Escudo irresoluble Wow, el equipo japonés luchó con éxito contra sus oponentes Ese espacio oscuro debería ser la clave Ese agujero negro se puede crear tantos, que es realmente un estilo de juego incomprensible Todo el mundo no sabe que los agujeros negros también tienen tiempo para usar 0-40, especialmente el cuerpo herido de Tokugawa, definitivamente no es suficiente para durar media hora Así que en este partido, se puede decir que ambos lados han elegido una batalla rápida Reinhardt también estalló por completo, y su cabello dorado se puso erecto en un instante Perfectamente perfecto Efectivamente, puedes moverte libremente en esta área Chiba miró a Reinhardt con calma Su fuerza todavía está bajo el control de Chiba hasta ahora A diferencia de Hechizen Ryoma, que es explosivo en el extremo, Reinhardt es las tres puertas en el noyo ha sido competente Excluyendo las habilidades de pelota de diferentes dimensiones, este ya es el estado más fuerte del individuo, y estoy dedicado al tenis Soplo 30 a 15, el equipo de Estados Unidos anoto Explosión 40 a 15, el equipo de Estados Unidos anoto Explosión 40 a 30, el equipo japonés anoto Con la cooperación perfecta de Tokugawa y Asegawa, finalmente ganaron un punto de la mano del oponente después de un contraataque 1 a 0, el equipo de Estados Unidos ganó este juego Finalmente ganó el juego sin ningún riesgo, Reinhardt parecía estar en un estado de vigor y coraje Si Tokugawa no puede mostrar sus cartas ocultas, parece que el suspenso de este partido no es grande Capítulo 414 Versión avanzada El cuerpo de Tokugawa, en comparación con Oni Jujiro, obviamente tiene un cierto espacio, por lo que no puede organizar arbitrariamente los agujeros negros como un fantasma No solo hay un límite de tiempo, sino también un límite de número Reinhardt vio esta laguna de un vistazo, por lo que anotó repetidamente en la defensa del agujero negro de Tokugawa, y el impulso es como un bambú roto Sin embargo, Tokugawa todavía confía en su talento y nato de sexto sentido para controlar el consumo del cuerpo por los agujeros negros de manera extremadamente inteligente Pero la experiencia y la sofisticación del oponente están mucho más allá de su imaginación Soplo 5 a 3, el equipo nacional de Estados Unidos anotó Han pasado 25 minutos, y parece que ya no es un partido que se pueda resolver con una guerra relámpago, y está a punto de llegar al límite de Tokugawa Katsuya Para entonces, Asegawa es definitivamente difícil de apoyar Mayor Tokugawa, ¿cuánto tiempo puedes aguantar? El sudor en la frente de Asegawa rodó hacia abajo, y todavía estaba un poco preocupado por este compañero Aunque ganaron tres juegos en total, los triples se basan básicamente en el agujero negro obligado por Tokugawa a resistir Lo que también significa un sobregiro acelerado Tokugawa, que persistió instintivamente durante media hora, ya estaba tembloroso No importa cuánto tiempo pueda aguantar, me apegaré a mi propio camino Completaré el partido y probaré mi valía después de quemar mi vida Deja a Asegawa conmigo Asegawa le preguntó a Tokugawa Katsuya, sus ojos se volvieron más firmes Ríndete, es solo un partido de exhibición Te esperaré en la final A los ojos de Reinhardt, el estudiante de secundaria de enfrente ya era un lunático Y no dudó en hacer todo lo posible para completar el partido Incluso si el resultado final del partido podría ser insatisfactorio Se puede decir que es, nuestro modelo a seguir Sin embargo, la actitud de Tokugawa hacia el partido estaba mucho más allá de su imaginación Parecía haber sido encendido por las palabras de Reinhardt El impulso marchito de Tokugawa en realidad se estaba recuperando lentamente De repente, un aliento negro se elevó de su cuerpo, que estalló en la cancha en un instante Mientras sea un partido, por favor tómalo en serio El grito casi rugiente reprimió cada voz en la cancha Chiba sacudió la frente Parece que al equipo japonés le será más difícil ganar la Copa del Mundo este año Este es el llamado, dificultad Asura Shinto Asura Shinto que tiene una mente muy fuerte para hacer algo y poner la vida y la muerte fuera de control Mitsuya Akuto, que no había hablado durante mucho tiempo Estaba muy bien informado y lo reconoció en el momento en que surgió el aire negro Y la pluma en su mano temblaba frenéticamente, haciendo estas notas de superclase Reinhardt gimió, y los otros dos estudiantes de secundaria en el campo quedaron completamente impresionados por este impulso Incluso Asegawa, que también era un compañero de equipo, no se atrevió a mirar directamente a Tokugawa en este momento Me voy, ¿es este un partido de tenis? ¿Por qué parece que tengo alucinaciones y hay ráfagas de luz en la cancha? Es lo mismo que los efectos especiales con los que viene Temo, es realmente aterrador Dios jugando a la pelota Tokugawa no decepcionó a todos, sabiendo que el cuerpo que apoyaba no podía soportar el lanzamiento a largo plazo Es rápido para hacer una batalla rápida, y un rayo de luz estalló por todo su cuerpo Es destrucción Bindomin HMM no pudo evitar exclamar, pero conocía profundamente el sabor de este truco Y un destello de luz brilló en sus ojos Independientemente del resultado final, Tokugawa Katsuya ha implementado su propia conciencia Y lo dará todo en absoluto, solo para perseguir el objetivo en lo profundo de su corazón Parece un poco estúpido y terco, pero es más admiración por el cuerpo humano Al escuchar estas dos palabras, Asegawa se retiró voluntariamente de la corte, deduciendo vívidamente el origen de la coincidencia de solteros Después de todo, con las lecciones aprendidas del pasado, no quiere ser el maestro del siguiente Pero el mismo estudiante de secundaria estaba parado en el lado opuesto de Loki, y la emoción en sus ojos parecía extremadamente ansiosa por intentarlo Sal del camino, Loki Loki tuvo que escuchar las palabras del general principal, pero solo pudo escaparse de manera desesperada Sin embargo, obviamente no era inteligente en Asegawa, solo estaba parado afuera esperando el final del duelo Nunca he visto el poder destructivo de la destrucción, pero es suficiente para dañar a toda la corte y hacerla ruinosa ¿Qué? Una luz negra barrida directamente por Tokugawa, esa es la destrucción legendaria Mira, Reinhardt Kintaro Utooyama señaló a Reinhardt de repente, y vio que se enfrentaba a la terrible destrucción, sin mostrar el más mínimo miedo Corrió hacia arriba, golpeó la destrucción con su revés y lo hizo quedarse en la raqueta Realmente lo atrapó El tono de asombro de todos sonó juntos, y no podían creerlo Aunque la perfección de la perfección ya estaba al mismo nivel que Asura Shinto, la diferencia entre los dos seguía siendo muy obvia Este punto Oni Jujiro lo sabe mejor Termine, venerable oponente Una voz débil se extendió por todas partes, y Reinhardt la abofeteó para enfrentar la destrucción La pelota de tenis, que transportaba una fuerza de miles de caballos, golpeó al Tokugawa rodeado por un agujero negro de frente Justo cuando todos pensaban que el tenis se solidificaría naturalmente por el agujero negro, se produjo un cambio inimaginable Nunca más, como antes, cuando el retraso congela la pelota de tenis, la bola de retorno de Reinhardt rompió directamente el agujero negro de una manera arrogante, convirtiéndolo en una serpentina y bombardeando el suelo 15 a 0 El equipo de Estados Unidos anotó Parece que la lámpara se ha quedado sin aceite Shiba miró a Tokugawa donde el agujero negro fue derrotado, y en el momento en que el agujero negro desapareció, toda su persona estaba cojeando en el suelo También tenía un juicio general sobre la fuerza de ese Reinhardt La conciencia de Tokugawa Katsuya se desdibujó gradualmente Al final, solo escuchó una frase que el equipo estadounidense ganó en el partido de exhibición Volvió a abrir los ojos y ya estaba en la sala Ministro, eso no debería ser un ajuste perfecto ordinario En el mismo partido, Tokugawa Katsuya no pudo entrenar durante varios meses, pero su compañero de equipo Asegawa se paró frente a él intacto, Shiba no pudo evitar sonreír ¿También te enteraste? Si no adiviné mal, debería ser una versión perfectamente avanzada, de lo contrario no hay razón para derrotar al Shintoísmo de Asura Capítulo 415 Distribución del grupo El día después del juego de exhibición Oye, todavía no he vencido al equipo estadounidense, tan enojado En el partido de ayer, con la caída de Tokugawa, el árbitro también anunció directamente la victoria del equipo estadounidense La incompletitud del miembro de dobles afectó directamente a todo el partido, e incluso si Asegawa iba a luchar contra el jugador principal del equipo estadounidense, la dificultad estaba sin duda en den Cielo Xiaojin, no está mal poder jugar así Los seniors de Bioden y Chiba no han jugado, y el equipo de Estados Unidos ya ha puesto a los principales jugadores en el campo, y no es fácil para ellos ganar Fujishyusuke todavía mantiene una leve sonrisa Aunque tampoco está dispuesto, pero el oponente es el quinto equipo estadounidense clasificado en el mundo después de todo Si no hay cierta fuerza, parecería un poco acuoso Después de al menos tres partidos, todavía vi los antecedentes de la otra parte y recopilé ciertos datos La próxima vez que me reúna, vendré preparado Entrenador, ¿salen los grupos en la fase de grupos? Chiba está aún más preocupado por esto Si la fase de grupos se puede igualar con el equipo nacional, será muy interesante Mifune parecía estar acostado en un taburete y golpeando, la voz de Chiba lo despertó y parecía un poco infeliz en este momento ¿No irás a verlo tú mismo? Uh, después de hablar con una cara infeliz, Mifune volvió a cerrar los ojos, roncando en voz alta Saito vio esta escena, e inmediatamente 043 se levantó y miró a Chiba con una sonrisa, y entregó un pedazo de papel en la mano Esta es la lista del grupo Grupo de la etapa de grupos, no te dividas en el grupo de la muerte, bendición Partido de grupo Es un partido similar a nuestro partido de clasificación escolar Quintaro Utooyama está un poco perplejo En su opinión, el mundial no es más que que todos se unan para jugar unos partidos Esta es la regla de la Copa del Mundo Hay un total de 32 equipos que participan en la Copa del Mundo Hay un total de 8 grupos y 4 torneos, que se dividen en 2 dobles y 3 individuales, seguidos de competiciones de torneos Grupo organizó la ciencia popular para todos Escuchó que un grupo de estudiantes de secundaria estaba absorto y luego agregó Pero esta es la regla de la competencia anterior Este año, debido a que el comité organizador de la competencia aprobó especialmente la participación de estudiantes de secundaria Por lo que es para que los estudiantes de secundaria se unan nuevamente Hay una regla que por cada equipo que juega en el juego, debe haber 3 o más estudiantes de secundaria Cerilla Los estudiantes de secundaria que todavía estaban preocupados por la brecha con los estudiantes de secundaria En este momento se sintieron aliviados cuando escucharon esto El impacto visual causado por Tokugawa y Rai, BBBJ, y Nardayer ha sido profundamente plantado en sus mentes Marca El comité organizador de la Copa del Mundo es justo, dales un pulgar hacia arriba Afortunadamente, este es el arreglo, de lo contrario, no sé si viajaré a la Copa del Mundo o vendré a partido Kiria ya parece extremadamente emocionado, pero al mismo tiempo, también dijo lo que todos piensan La preocupación común de los estudiantes de secundaria es si es su turno de jugar entre los estudiantes de secundaria fuertes Con esta nueva regla, básicamente están a gusto Ahora, es mejor competir con tus compañeros que con un grupo de jugadores cuasi profesionales Si tienes suficiente fuerza, tal vez aún puedas permitir que los estudiantes de secundaria viajen a Australia Las palabras de Kurobe se consideran en el corazón y son reemplazadas por estudiantes de secundaria en la posición del equipo japonés Esto es lo que todo el mundo siempre ha querido hacer Mientras gane el partido, esas reglas engorrosas no existirán frente a mí Ahutsu no habló durante mucho tiempo En su opinión, las reglas eran aburridas No era una persona que estuviera sujeta a las reglas Ahutsu, habiendo dicho eso, pero los principales jugadores de todos los países son básicamente jugadores profesionales No seas ciegamente arrogante Oni Jujiro dijo con voz profunda, salpicando agua fría cuando todos estaban felices Corte Aunque las reglas han cambiado, la fuerza de cada país todavía existe, especialmente el equipo nacional El lema es el rey de la selección nacional durante nueve años consecutivos En la era sin estudiantes de secundaria, han ganado nueve campeonatos consecutivos de la Copa del Mundo En 36 años, los jugadores han cambiado de generación en generación Pero su posición en el mundo del tenis sigue siendo sólida Echemos un vistazo a la distribución de la fase de grupos Después de leer el reloj, Chiba calmó las olas en su corazón Al ver a los estudiantes de secundaria hablar de eso, nadie vio el reloj grupal que debería haberse notado ¿Qué, vamos con Suiza? Asegawa, que estaba más cerca, no pudo evitar exclamar cuando Yuguan vio la esquina del reloj Hoy, es cierto o no, es el equipo clasificado en segundo lugar después del equipo nacional en el mundo Entrenador Kurobe, su suerte no es tan buena como la del ministro Asegawa frunció los labios, vomitando Lentamente, el contenido del papel también se extendió por completo, y todos se apresuraron a mirarlo Grupo B Suiza, 2, Grecia, 10, Australia, 18, Japón, 23 Corte, de que hay que temer Después de ver el número de serie después del nombre del país, a Kutsujin no le importó en absoluto Aunque ocupan el último lugar en el grupo, todos son 10 a excepción del equipo suizo Sin embargo, la verdadera fuerza del equipo japonés no se refiere a 23 Es solo el resultado de que Tokugawa Katsuya, Oni Jujiro e Iriekanata no salgan en la expedición, y ahora hay un Kinoshita Chiba Hay un total de 4 equipos en la fase de grupos, 2 de los cuales se clasifican Además, si los 2 mejores equipos entran en el torneo decisivo, podrán quedar segundos incluso si pierden Los rankings mundiales que Akujin desaprobó todavía tienen una gran ventaja Los estudiantes de secundaria se quejaron a los estudiantes de secundaria en un instante Oye, tío fantasma, ¿por qué no puedes jugar bien y darle al equipo japonés una clasificación adecuada? Frente a las quejas de Kintaro, el fantasma se rascó la cabeza impotente y luego movió su mirada hacia Biodoin con una expresión seria Esto, va a preguntar a nuestro ejército expedicionario Bindomin HMM sintió las miradas de un montón de pequeños fantasmas y se sintió muy incómodo Miró a Oni Jujiro con enojo y luego se dio la vuelta para evitar la mirada de todos Con una clasificación tan baja, la responsabilidad de Oni Jujiro no puede escapar Si hay un total de 3 partidos, entonces la organización del equipo es un tema muy crítico Muchos estudiantes de secundaria tienen su propio estilo inconformista Pero debido a su fuerza personal, básicamente necesitan participar en partidos de dobles para desempeñarse Así que esto le va a dar dolor de cabeza a Mifune Capítulo 416 Equipo de PINE Todos miran a Mifune para entrar en la carretera En un ambiente tan ruidoso, el gruñido aún puede sacudir el cielo Entrenador Saito, pregunte rápidamente sobre el establecimiento del partido Al ver al ronquido Mifune, Saito Mitaru no se atrevió a subir por un tiempo Parado quieto en un dilema Dio la casualidad de que Mifune se dio la vuelta en este momento Sus gruesas cejas se abrieron y la lentitud estalló de repente Tú decides la lista para la carrera No molestes el sueño de Lao Tzu, sol o aléjate Qué entrenador tan poco confiable Todos salieron uno tras otro, preparándose para cambiar de lugar para discutir nuevamente Entonces tengo que preguntarle a tres entrenadores Fue Shirais y Kuranosuke quien habló primero, pero esta sugerencia es realmente razonable A excepción del entrenador en jefe de Mifune, los otros tres entrenadores son bastante confiables Pero los tres eligieron guardar silencio por un tiempo En su lugar dirigieron su atención a Biodo Inichiba Después de todo, no tienen el poder disuasorio de Mifune Y las decisiones que toman pueden no ser convincentes Por lo tanto, solo podemos depositar nuestras esperanzas en los dos capitanes Entonces expresaré mi opinión Chiba dijo con una sonrisa, pero sacó un pedazo de papel en la mano, que parecía estar preparado Kurobe y Saito también sonrieron en sus corazones Sabían que estabas preparado durante mucho tiempo Quiero ocultarlo Nuestro primer partido será contra el equipo griego número 10 del mundo, así que mi idea es jugar contra una alineación de tres estudiantes de secundaria, cuatro estudiantes de secundaria ¿Tres estudiantes de secundaria? Saito de repente se sintió obligado ¿No son solo cuatro estudiantes de secundaria? ¿Es realmente un error de toma de decisiones dejar que los estudiantes de secundaria jueguen? Inmediatamente después, Chiba fue el equipo para el siguiente partido Tanegashima Shuhi Tonoatsukyo La capacidad de recuperación de este tipo también sorprendió a todos Su pierna rota pudo sanar antes de la copa del mundo Su carácter no es bueno y su condición física es realmente buena Cuanto más conozcas la luz de la luna Shirai Shikura Nosuke Kiriara Akaya Asegawa Después de informar seis nombres, Chiba hizo una pausa Levantó la cabeza y miró a los estudiantes de secundaria de manera significativa Como para elegir el último de ellos Chico, ¿Quién más está allí? Biodoin parecía infeliz Y las venas de su cabeza eran violentas Por lo que Chiba agaró el centro de atención y aún lo vendió frente a él Aunque sabía que el apellido no sería suyo Todavía no le gustaba este ritmo de hablar en su corazón Originalmente, el apellido debería ser Tokugawa Senpai Pero ahora Senpai resultó gravemente herido en el partido de exhibición Así que lo cambié ligeramente y envié a un jugador que puede competir con Tokugawa Senpai Estudiantes de secundaria, ¿La fuerza es similar a Tokugawa? Oh, ilusiones Biodoin sonrió con desdén, riendo salvajemente En lo que respecta a los estudiantes actuales de secundaria Es bastante difícil entrar apenas en el top ten del primer ejército Sin mencionar el máximo poder de combate del equipo japonés como Tokugawa Sin embargo, en el momento siguiente, su sonrisa se solidificó en un instante Depende de mí tomar el último lugar El tono tenue de Chiba formó un claro contraste con la sonrisa de Biodoin Shia Y la atmósfera en la cancha cayó en momentos extremadamente vergonzosos Nuestro equipo se llama Pineteam Chiba rompió el silencio nuevamente y le dio a este equipo de siete hombres un nombre connotativo Sin embargo, el suave orden de las palabras y el concepto general de disposición realmente sorprendieron a todos Hasta el punto de que sus mandíbulas cayeron y no pudieron acercarse Mifune entró en el camino y abrió los ojos ligeramente en la distancia Sonriendo triunfalmente en la esquina de su boca Bueno, en la primera ronda, incluso si nuestro equipo suelto pierde, no importa, ¿verdad? Después de todo, el rival es el equipo griego que nos lleva a más de una docena de lugares La voz perezosa de Tanegashima sonó, y su actitud y tono sonaron tan perezosos como siempre Tanegashima, si tu partido no gana, nuestro personal ha preparado comida y bebidas nutritivas para ti Al ver la sonrisa triste de Chiba, la piel de gallina de Tanegashima Shugi por todo su cuerpo se levantó en un instante Y pensó en las bebidas y bolas de arroz de Inu Isadaru y Mitsuya Akuto, infierno en la tierra Inmediatamente cambió de boca y sonrió halagadoramente Quiero decir, no podemos ganar al equipo griego, incluso si perdemos El destino del equipo japonés ha sido confiado a los 7 miembros de tu equipo de pinos Un partido que solo tiene éxito, no se permite ningún fracaso Con un partido de dignidad nacional, todos de repente sintieron a Alexander cuando pensaron en ello Para las flores El equipo griego clasificado en el puesto 10 del mundo y el equipo japonés en el puesto 23 Están a punto de comenzar una batalla feroz Creo que ambas partes pronto usarán su actuación para devolver las expectativas de la audiencia B, deja que el mundo sepa sobre nosotros Mifune dijo esto a las personas que estaban a punto de jugar Y luego se cayó de nuevo, formando un fuerte contraste con otros entrenadores A, Chiba tilde Chiba Chiba, debemos ganar Chiba, debemos ganar Me voy, alucinaciones ¿Por qué parece escuchar la voz de las porristas de Jinwa? Inmediatamente Chiba sospechó de su cerebro y luego miró a su alrededor Cero Director, allá Asegawa extendió su mano hacia una dirección en el campo y le dijo a Chiba con voz ligeramente envidiosa De hecho, es un ministro, incluso en el extranjero Puede haber un grupo de fanáticos dedicado a animar Esta popularidad está realmente a reventar Chiba volvió la cabeza y vio a dos chicas jóvenes sentadas allí Vestidas muy fríamente en verano, se veían muy agradables a la vista ¿Maya Nano y Maya Sao? Había un rastro de duda en su voz, pero Chiba estaba casi seguro en su corazón A Sao Mai parece ser un poco tímida sobre el comportamiento cálido de su pequeña amiga a su lado Mientras que la caliente Maya Nano no se preocupa por los ojos de los demás Agitando Chiba Led en su mano, mirando directamente a Chiba No lo veo, Chiba, eres bastante popular entre las chicas Shirai Shikura no Su que bromeó, su rostro severo se volvió tierno en un instante El primer partido entre los dos equipos está a punto de comenzar Y los jugadores japoneses están invitados a jugar lo antes posible Solo entonces Chiba reaccionó Como capitán del equipo suelto, había descuidado el orden de aparición Entonces Asegawa y Atsuchi Senpai, vamos Un El nerviosismo de Asegawa se puede ver en el lenguaje corporal Y las piernas que caminan tiemblan constantemente Después de todo, este ya es un partido oficial para la Copa del Mundo Que es completamente diferente de los partidos de exhibición anteriores Cada partido se trata de si puedes clasificarte para el torneo Capítulo 417 Asesino Mental Cállate, Asegawa Tsuki Mitsuochi tiene un par de ojos sabios escondidos bajo su colorido cabello Solo miró el río Asegawa, y estabilizó su mente E inmediatamente sintió que la presión en su corazón también se redujo mucho en un instante Gracias Después de un agradecimiento, también sonó el silbato del árbitro El partido comenzó oficialmente El equipo griego envió a Taranta Hércules, tercer grado, y Papadopoulos Evangelos En realidad, hay un equipo que enviará a dos estudiantes de secundaria al partido de dobles Parece que el equipo de Grecia realmente no valora nuestro partido con nosotros Pero parece que los dos estudiantes de secundaria en el lado opuesto no deben ser subestimados El árbitro hizo una pausa, respirando y luego informó El equipo japonés envió a Kosichi Monly, Senior High, y Asegawa, Early 0432 El derecho a servir fue finalmente otorgado al equipo griego Adelante, Gerlos Era Eros, con una cara peluda, parecía un tío de mediana edad y le dijo al adolescente detrás de él Se veía extremadamente sofisticado ¿No puedes llamarme Ewan? Susurró un poco, la pelota cayó, agarró la raqueta en su mano y la sacó Soplo Parece un giro lateral extremadamente rápido Asegawa se burló, eso es ¿En serio? Una sombra brilló en los ojos de Ewan, y luego apareció una sonrisa exitosa Pisada Dando un paso adelante, justo cuando Asegawa estaba a punto de balancear su raqueta para encontrarse con él En el momento en que la pelota de tenis golpeó el suelo, de repente se volvió hacia el otro lado Dibujó un arco curvo en el retraso y voló fuera de los límites Eh, la cola ingenua no es algo que puedas atrapar si quieres atraparla Erraeros dijo con confianza También mantuvo una confianza absoluta en el servicio de su compañero G, es similar al servicio de Seigaku Kaido Asegawa estaba un poco sorprendido La pelota de tenis cambió repentinamente de dirección después de tocar el suelo Se sorprendió, pero rápidamente mostró una sonrisa confiada Después de alcanzar la pelota de tenis, tiró de la pelota ligeramente, y la pelota de tenis voló alto y aterrizó suavemente frente a la red 0 a 15 El equipo japonés anotó El árbitro juzgó con frialdad, pero la atmósfera en la cancha trasera se encendió y hubo sonidos de sobresalto por todas partes Este tipo de arco de la pelota, el cuerpo se puede ajustar y devolver el golpe, es increíble La primera bola es tan maravillosa que los boletos no se compraron en vano Tsuki Mitsuoji, que guardó silencio, dijo Buen trabajo La primera vez que me conocí, alguien pudo contraatacar la inocente cola de Ewan No solo Ewan se sorprendió por esto, sino que incluso su compañero de equipo, era Eros, que le creyó tanto, se sorprendió El ingenuo mango de la cola, que es la orgullosa habilidad de servicio de Ewan, pero también la habilidad de anotar repetidamente en el entrenamiento contra Eros Sin mencionarlo, incluso algunos estudiantes de secundaria en su equipo no tienen nada que ver con este servicio Pero ahora son rechazados por los estudiantes de secundaria del equipo japonés, y es la primera vez que coinciden, lo cual es realmente vergonzoso Mira, la cola inocente fue de vuelta Parece que el estudiante de secundaria de enfrente tiene algo de fuerza En el campo, Ewan caminó hacia adelante para susurrarle al oído de Eros, y Eros asintió Adelante, estoy yo frente a ti Antes del partido, todavía tenían la suerte de haber sido asignados al equipo japonés, por lo que al comienzo del partido, tenían la mentalidad de despreciar a sus oponentes Ahora han dejado de lado por completo su desprecio y comienzan a valorar a sus oponentes Entonces, inténtalo de nuevo Con un fuerte grito, Ewan volvió a lanzar una cola ingenua En comparación con la bola original, su velocidad y giro eran más fuertes Cuanto más sabía que Monlid ni siquiera abría los ojos, salía y golpeaba la pelota de tenis girando directamente, golpeando la pelota hacia atrás Vengo Eraglos apareció en el tenis en un instante, y una pelota de volea fue disparada directamente más allá de la luz de la luna de Joesi y voló detrás de él Antes de la red Asegawa de repente pensó en un truco enseñado por Chiba, específicamente para contener al jugador de volea frente a la red Y su figura fue bloqueada instantáneamente por la pelota golpeada por Eraglos, sin el menor temor, solo mencionando la raqueta Bienvenido Caminando por la cuerda floja Parecía que la pelota de tenis se disparó ferozmente, pero una sonrisa de confianza apareció en la esquina de la boca Sí, aplica lo que has aprendido Chiba también sonrió a sabiendas Esto fue lo que Asegawa le enseñó a Chiba no hace mucho Después de todo, tiene una biblioteca móvil de habilidades de pelota, por lo que se desperdicia si no la usas Da 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 La pelota de tenis cayó al suelo y la altura del rebote fue casi nula Cuando era Olos lo vio, su enorme cuerpo se apresuró y el brazo de Raquette se estiró para atrapar la pelota Es una pena que un perro haya caído al barro 0 a 30 El equipo japonés anotó Este tipo del equipo de Grecia realmente se niega a admitir la derrota Grobe observó que era Eros cayó al suelo, e incluso sintió el dolor de frotarse contra el suelo Soplo Era otra cola inocente, y Ewan solo tenía una ira espesa en sus ojos, como si todo su poder se derramara sobre la pelota de tenis ¿Estás enojado? Asegawa sonrió levemente, y la figura apareció a unos metros de distancia, de pie en una dirección completamente inconsistente con la pelota de tenis Cuando la pelota de tenis estaba a punto de tocar el suelo, de repente hizo un gran giro polar y dio vueltas frente a Asegawa Para los forasteros, esto parece ser Asegawa atrayendo la pelota de tenis De hecho, Asegawa ha juzgado completamente la velocidad y el giro de la pelota de tenis, y ha determinado el punto de aterrizaje final en 1-9, para que aparezca en la mejor posición de retorno a tiempo 0 a 40 El equipo japonés anotó Kosichi Monlick asintió con la cabeza al nuevo compañero de equipo, Asegawa estaba nervioso por la actuación en el lugar para ahora contraatacar con calma El crecimiento de los estudiantes de secundaria es realmente rápido ¿Qué? La ira furiosa se ha extendido al cerebro de Ewan, y perdió la cabeza con un disparo directo, golpeando una pelota de tenis enojada Jugando sin cerebro, no hay posibilidad de anotar Cuanto más sabía que Monlick lo miró y golpeó el alma directamente, los ojos de Ewan de repente se volvieron huecos, y luego su largo brazo apuntó directamente a la luz amarilla, y lo golpeó Vuelve a golpear para anotar 0 a 1, el equipo japonés ganó este juego Primera ronda aplastada Capítulo 418 Mitología griega En comparación con el equipo griego clasificado mundialmente, ganaron el primer juego como un bambú roto Mifune entró en el camino y miró el campo que rápidamente terminó el primer juego, y luego movió su mirada hacia el capitán del equipo Son En este momento, los ojos de Chiba también revelaron un rastro de aprobación El oponente pagará el precio por su desprecio Comienzo del segundo juego, el equipo japonés sirve Cuanto más sepa señor, te rogaré Match sirve Con la altura de 226, el golpe directo de golpe hizo que el oponente perdiera los estribos 0 a 2, el equipo japonés ganó este juego Bien hecho Resultó ser una postura aplastante ganar otra ronda El saque en este momento fue tan rápido que fue difícil distinguir la posición a simple vista Los fanáticos del equipo japonés en el campo tienen la base del juego anterior, y el número no es menor que el del equipo griego La maravillosa actuación también atrajo los aplausos de todos Los fanáticos griegos de todo el mundo solo pueden tragarse el aliento, porque la apariencia del equipo griego es cierta No hay nada que celebrar y apreciar ¿Cómo es esto posible? El otro lado obviamente es solo el vigésimo tercero en el ranking mundial, ¿por qué hay una fuerza tan fuerte de 11? Ewan gritó de horror, su psicología fue derrotada por primera vez, y las enfermedades de la calidad psicológica de los estudiantes de secundaria también aparecieron en este momento Por otro lado, Erales, que también es un estudiante de secundaria, ¿puede ser el bono de apariencia del tío de mediana edad? En este momento, la expresión sigue siendo tranquila, y el compañero de equipo mentalmente colapsado es ayudado a un lado Este partido ya no puede depender de los compañeros de equipo Próximo. El partido será un partido de dobles 1 a 2 Estaré a cargo del próximo partido Como dijo Heracles, hubo un estallido de luz deslumbrante en todo su cuerpo, al igual que los dioses de la mitología griega, instantáneamente rodeado de luz Asegaua se cubrió los ojos apresuradamente, la deslumbrante luz blanca brillaba demasiado y el tío griego de mediana edad en el lado opuesto exudaba instantáneamente un aura peligrosa Luz de plata de Olimpia Su Alteza Real de Heracles fue llevado a un callejón sin salida en la fase de grupos Parece que la fuerza del oponente le da una sensación de crisis En el banco japonés, también hubo estallidos de exclamación La luz blanca que venía de Heracles en el campo les dio una sensación muy familiar Parece que, es como una toma de luz del jugador principal Duque Watanabe lo miró por un momento, luego dijo No, su esencia es completamente diferente Mitsuya Akuto negó directamente Entonces dijo Era eles, se dice que era el hijo de Zeus y Alermene Era infinitamente poderoso y valiente Después de su muerte, entró en la montaña sagrada del Olimpo y se convirtió en un Hércules Todos los que pueden recibir el nombre de Eradsles son uno en un millón Y es difícil encontrar un oponente entre las personas de la misma era Al escuchar el relato de Mitsuya, todos volvieron a mirar a Yuefi Yueguan Y se sintió muy problemático escucharlo, y mucho menos lo difícil que era enfrentarlo Parece que el equipo griego te dejó a dos estudiantes de secundaria salir a jugar dobles La razón principal es por tu existencia Mirando el estado actual del oponente, envuelto en ráfagas de luz El poder contenido en ella se puede imaginar Sin embargo, cuanto más sabía que los ojos de Mon Lig se escondían bajo el colorido cabello Su cabello también se levantaba en este momento Y sus pupilas estaban dirigidas al cuerpo de Eradsles Luciendo impertérritos por la luz Esto es, al ver a Yuefi Yueguan levantarse el cabello Todos se sorprendieron Se sentía como si el Yuefi Yueguan en la cancha en este momento fuera completamente diferente de lo normal Como si fuera una persona diferente Asegawa, te sugiero que te hagas a un lado Mayor, este es un partido de dobles No te preocupes, soy muy inteligente ¿Qué? Soplo Es otro servicio de match Pero la velocidad ha superado el límite anterior 15 a 0 El equipo japonés anotó Un Con un resoplido frío, Eracles parecía engorroso directamente Pero después de conocer el swim de la luz de la luna Siguió el ritmo de la pelota y comenzó un contraataque entre tú y yo 0, 2, el equipo japonés ganó esta ronda Explosión 1, 2, el equipo griego ganó este juego Durante un tiempo, las dos partes se enzarzaron en una feroz batalla La raqueta que viniste y yo saludé El partido entró en una etapa de calor blanco Y el puntaje aumentaba constantemente ¿Qué velocidad tan rápida, es esta la verdadera fuerza del mayor de Yoezi? Asegawa dijo con emoción Siempre había pensado que cuanto mejor sea la luz de la luna Lo cual es extremadamente bueno a sus ojos Pensé que ya estaba cerca de la fuerza de un estudiante de secundaria Pero ahora parece que todavía hay una brecha En el lado opuesto de Erales, un estudiante de secundaria pudo luchar contra Kosichi Monli Y Asegawa de repente sintió la brecha ¿Es esto, la fuerza del mundo? 4, 5, el equipo japonés ganó esta ronda Tomando la delantera para ganar el punto de partido, las expresiones de todos estaban llenas de emoción Parece que no hay manera Lamento decirte algo, hija mía Cuando terminaron las palabras, Heracles mostró un rastro de ferocidad en sus ojos Y después de lanzar la pelota y golpearla, bombardeó directamente la cara de Asegawa Todo sucedió demasiado repentinamente Y de repente cayó en una situación embarazosa cuando todavía era un espectador Ten cuidado Chiba frunció el ceño, con una mirada de duda, y luego recordó Es solo que la pelota es más rápida que el sonido Es tan picante Todos de repente se sintieron desequilibrados Y este tío de mediana edad que parecía estar claramente en paz De repente se volvió muy picante Bioden no está de acuerdo Esto es lo opuesto a la justicia de Tokugawa La victoria se convierte en 043 suprema en ese instante Esta es la misión de luchar contra el país Al escuchar esto, todos guardaron silencio por un momento Lo que decía, como si Asegawa mereciera ser bombardeado en la cara por una pelota de tenis Explosión Es realmente, es cuestión de minutos La pelota de tenis amarilla dejó de volar hacia adelante frente a la cara de Asegawa Y siguió golpeando la red blanca Asegawa, que había estado esperando durante mucho tiempo Sonrió, como si esta escena ya hubiera estado en sus cálculos Te devolveré este regalo Explosión Las cejas de Herales se tensaron de inmediato Y el estudiante de secundaria en el lado opuesto realmente reaccionó Y pudo golpear su pelota hacia atrás Y luego miró al lento Evan Lo que inmediatamente lo hizo pensar ¿Cuál es la brecha entre los compañeros de equipo? Tan grande A continuación, déjame probarlo ¿Cuánto más conozco a señor? Inmediatamente, comenzó otra ronda de confrontación Y Asegawa no estaba débil frente a Heracles bajo la luz brillante Terminó Con un grito violento El oponente fue atraído durante mucho tiempo Y finalmente golpeó una pelota de gran altitud Asegawa saltó alto y estaba a punto de hacer un fuerte golpe Era Elles retrocedió apresuradamente para defenderse Inmediatamente, Asegawa sonrió fantasmalmente Y cortó ligeramente la pelota de tenis Camina por la cuerda floja La pelota de tenis cae sobre la red Luego toca el suelo y puntúa El partido ha terminado 6-4 El equipo japonés ganó Capítulo 419 Trueno Efectivamente, la victoria es solo cuestión de tiempo Chiba parecía bastante feliz en este momento La actuación de Asegawa en el último momento Sin duda compartió la presión para Utsuchi Monlid Hablando de eso, la actuación de Asegawa fue un poco inesperada Eres muy fuerte, no perderemos la próxima vez que nos encontremos Heracles despertó a Ewan Miró a Asegawa y Utsuchi Monlid Y suspiró impotente Diciendo que no se quejaba de que sus habilidades fueran inferiores a las de los demás Nunca más quiero pelear con él Ewan miró a Yuez y Yuezwan con solo miedo en sus ojos Pero en este momento Yuez y Yuezwan ya se había soltado el cabello Y sus ojos que perseguían las cuerdas del corazón también estaban ocultos Pero el impulso seguía siendo fuerte Mayor, trabaja duro La expresión de emoción de Asegawa fue revelada Y obviamente estaba profundamente impresionado por lo duramente ganado de esta victoria Entre ellos, la balanza de la victoria se inclinó hacia su lado debido al peso pesado de Yuez y Monlid No esperaba que Heracles perdiera ante el estudiante de secundaria del oponente He fallado en tus expectativas de mí, estoy realmente avergonzado, señor Zeus Heracles se inclinó a medias, confesando su error a una persona que estaba llena de luz Ese es el principal general de Grecia Zeus y Lioboros, superior En primer lugar, tienes que dar el visto bueno al equipo japonés Y luego puedes ver que has hecho todo lo posible Sin embargo, el rendimiento de Ewan no es lo suficientemente fuerte El segundo partido comenzará pronto Apolo, Orión, ve y juega Si, maestro Ahora comenzando el segundo partido entre el equipo japonés y el equipo griego El equipo japonés enviará a Tono Atsukio, tercer grado Y Kiriara Akaya, segundo grado Contra Apolo, segundo grado Y Orión, segundo grado Enviado por el equipo griego Descripción picante de la coincidencia No puedo soportar mirar directamente El partido ha terminado El equipo japonés ganó El marcador es de 6-4 Es realmente difícil ganar este partido Realmente hace que mi cuero cabelludo se adormezca cuando lo veo Los manchados de sangre Kiriara y Aitono intercambiaron apoyo y salieron del campo Como si regresaran de una victoria La sangre manchó el campo de batalla Debido a que el sistema de partidos grupales es un sistema de 3 victorias en 5 juegos El equipo japonés también ganó el punto de partido de todo el partido No darán a sus oponentes la oportunidad de respirar Y definitivamente derrotarán a sus oponentes de un solo golpe Mientras ganes otra victoria en el partido Puedes terminar con el equipo griego Pero esta victoria Me temo que será difícil de ganar Necesitando enfrentar el contraataque moribundo del equipo griego Definitivamente enviarán el poder de combate más fuerte De esta manera No hay suspenso en este partido Atobe miró a los griegos en el lado opuesto con desdén por ellos Y entró en el partido de individuales Que fue un partido sin suspenso Al escuchar eso Todos los demás sonrieron en secreto Naturalmente entendieron lo que dijo Atobe El resto está Negashima Shuhi Que ha desaparecido y no se ha encontrado con una bola Que no pueda ser devuelta hasta ahora Y está la biblia Shirai Shikura Nosuke El que desenvolvió el vendaje no ha sido visto hasta ahora Al final Ese fue el capitán del equipo Matsu Que también era un estudiante de secundaria Que derrotó a Biodo Inkinosita Shiba Shiba miró a los ojos de todos Y de repente se volvió muy obsceno Y de repente sintió que había sido abusado mentalmente Sin embargo La fuerza del oponente no debe subestimarse Especialmente su general jefe Que se llama Zeus Debes saber que en Occidente Zeus representa al Dios Supremo Y posee la capacidad de alcanzar el cielo Mitsuya Akuto salió a popularizar la ciencia a tiempo ¿Cómo puede una persona que puede ser el líder de un país Ser una persona mediocre? Entonces el próximo juego Este Zeus debería estar en la cancha Gana en estabilidad El equipo griego definitivamente se adherirá a este principio Y solo si gana el próximo juego Puede haber una remontada Entonces Deja que el mundo me conozca Shiba dijo esto en voz alta Y entró a la corte con calma Oye, oye, mira a Maui Shiba está en la cancha Asao vio a Shiba caminar hacia la cancha Con una mirada idiota Y luego agitó apresuradamente el eslogan Y puso su codo sobre a Nano Maui Parece ser un estudiante de secundaria del equipo japonés Alguien vio la cara inmadura de Shiba E inmediatamente hizo una suposición Resulta que tenía razón El tercer partido se jugará a continuación El equipo japonés enviará a Kinoshita Shiba Segundo día Al Zeus Primer grado Del equipo griego El juego ha terminado Efectivamente Mitsuya Akuto sonrió a sabiendas Todo dentro de sus expectativas Incluso la puntuación final También hizo una predicción La raqueta rodó rápidamente por el suelo Y finalmente determinó la propiedad de la pelota El partido comenzó Servido por el equipo griego Zeus Y el juego terminó Uf, el comienzo fue un poco difícil Shiba parecía miserable Como si no se le hubiera asignado el derecho de servir Al mismo tiempo La audiencia fuera del campo también está hirviendo Incluido el polvo de hierro del equipo griego Enviar a un estudiante de secundaria a luchar contra Lord Zeus Es realmente imprudente Si, debes saber que el señor Zeus puede destruir la voluntad Y el cuerpo del oponente juntos Pero en el primer y segundo partido Todos nuestros jugadores sufrieron de estudiantes de secundaria Y veo las expresiones de esos japoneses Parece que están asombrados de los estudiantes de secundaria en el campo No hay escasez de personas que comentaron objetivamente Pero bajo la tendencia dominante Solo pueden provocar una conmoción ¿Es el señor Zeus comparable a otros? Ese es el dios supremo Nació destinado a liderar al equipo griego para gobernar el mundo del tenis En mi opinión Tu supuesta expectativa solo se convertirá en una broma Déjalos ver a fondo el poder del señor Zeus En el campo La tez de Zeus cambió ligeramente Arrojó la pelota de tenis de su mano Dio un salto vertical Balanceando una raqueta de abajo hacia arriba Y la pelota de tenis dibujó un hermoso arco en el retraso ¿Enviar puntos? Shiba se preguntaba Zeus, que acababa de aterrizar, dijo Siente mi omnisciencia y omnipotencia Cuando las palabras cayeron La pelota de tenis se elevó inmediatamente a la altitud más alta Como un trueno De repente cayó por el retraso Y se estrelló contra el aparentemente confundido Shiba mendigando Ha habido, trueno Cuando incluso una persona bien informada gritaba Un nombre muy dominante describía a la pelota Coincide con el nombre, como un trueno Cortando al suelo ferozmente Tunder es uno de los servicios de clase mundial en los que el maestro del equipo griego es el mejor En la mitología griega, Zeus es el rey de los dioses y tiene la capacidad de controlar el trueno y el relámpago Este truco de trueno debería derivarse de esto Inu Isadaro abrió el cuaderno y explicó Capítulo 420 ¿Todos, el rey de los dioses? Todos no pudieron evitar sorprenderse, pero en el fondo se quejaban Vienes a jugar al tenis con un nombre tan grande y puedes dominar el mundo Tanegashima, no deberías tener presión para lidiar con este nivel de pelota Tanegashima Shuhi miró la atronadora pelota de tenis, sonrió levemente y dio una respuesta ambigua Tal vez G, el trueno es fuerte y las gotas de lluvia son pequeñas Después de todo, Shiba saltó y saltó directamente a la altura suficiente para ver el trueno que caía Este salto es suficiente para ver que este estudiante de secundaria no es fácil Alguien puede saltar tan alto que no puedo creerlo ¿Qué tipo de salto de tenis es tan alto? Solo ve al salto de altura Incluso el equipo estadounidense que acaba de terminar el partido con el equipo japonés El hombre pájaro entre ellos admirará esta escena La boca de Shiba se dobla, y la raqueta se estira horizontalmente Y se tira de la pelota de tenis envuelta por el retraso y el rayo En el momento del toque, el impactante impulso unido al rayo en sí también se disuelve en un instante El amarillo apareció la pelota de tenis y Shiba se alejó ferozmente Soplo 0 a 15, Kinoshita Shiba anotó ¿Cómo podría ser posible que el trueno del maestro Zeus fuera roto por este estudiante de secundaria 047 tan fácilmente? Evan no lo creía, y al mismo tiempo, la conmoción también estaba en su rostro Si supiera que Shiba era tan desvergonzado e incluso los piratas mundiales de Biodoin, podría no pensarlo Zeus, que había sido reprimido una vez, estaba lleno de insatisfacción bajo su rostro exquisito y una tormenta eléctrica continua Como siempre, Shiba golpeó cada bola junto a Zeus, tocando el suelo y volando para que no tuviera tiempo de reaccionar 0 a 1, Kinoshita Shiba ganó esta ronda Hubo un alboroto fuera de la cancha, y fue interminable El juego de saque del maestro Zeus se rompió en menos de 3 minutos No puedo aceptar este hecho El contraataque de Shiba parecía ser sin esfuerzo Al ver que Shiba es fácil de devolver el trueno cada vez, provoca el espíritu de lucha de Atobe También quiere jugar dos trucos con el jugador principal del equipo griego Tú, saca algo de fuerza De lo contrario, la audiencia no lo mirará Shiba dijo provocativamente, sin importarle en absoluto los sentimientos de Zeus Al escuchar la provocación de Shiba, Zeus de repente estalló con una deslumbrante luz plateada, haciéndolo extraordinariamente sagrado Olympus Silverlight Parece que la luz es más deslumbrante y radiante en comparación con la de Erales, y el aliento sagrado exuda de adentro hacia afuera Tienes que atraparlo Shiba sonrió con indiferencia, este tipo de automejora no podía asustarlo La pelota de tenis en su mano de repente entró con una deslumbrante luz blanca, que contrastaba con el cuerpo plateado del oponente Bola brillante Cuando Biodo invió esta pelota, sus cejas se crisparon y su corazón palpitó profundamente Soplo La pelota de tenis se separó de las manos de Shiba y luego disparó directamente a Zeus con una luz deslumbrante Los rayos de luz estaban llenos de puntos que caían junto a Zeus, y la intensidad de los rayos de luz parecía estallar a través del cielo ¿Crees que es ridículo que este tipo de movimiento pueda anotar en mis manos ahora? Mientras hablaba, Zeus salió y de repente balanceó su raqueta hacia arriba Tela de lana El impacto nítido demostró que Zeus había recibido la pelota de tenis El público centró sus ojos en el partido en el campo, BBBJ, y Biodoim también estaba mirando a Zeus, queriendo ver que tan capaz es el jugador principal griego Vuelve Con un fuerte grito, una expresión horrible apareció en el delicado rostro de Zeus, y pudo ver que estaba haciendo todo lo posible La pelota de tenis radiante, tal como él quería, voló de regreso a la cancha de Shiba Soplo Oh, interesante La mirada del cazador que atrapa presas apareció de repente en el rostro de Shiba, y luego una sonrisa juguetona apareció en la esquina de su boca ¿Qué? Levantar la raqueta en su mano aparentemente subestimado, y apuntar a la pelota de tenis es un éxito El smash aparentemente normal contiene un toque de encanto que es diferente al habitual Zeus, que acababa de ajustarse, vio que la pelota de tenis corría de nuevo, y la raqueta en su mano se balanceó de nuevo Sin embargo, al momento siguiente, se lanzó una escena impactante La pelota de tenis pasó a través de la raqueta y cayó al suelo Hoja Asegawa gritó con emoción Shiba usó esta habilidad para conquistar a un oponente tras otro en la competencia nacional 15 a 0, Kinoshita Shiba anotó Zeus miró torpemente las hojas en el suelo, y volvió a cambiar al tenis en su campo de visión ¿Una hoja? ¿Es una ilusión? Ilusiones que pueden fascinar a decenas de miles de espectadores, no tenemos ninguna razón para no aceptarlo Ah, Shiba es tan guapo La voz de la ninfa siempre sonaba en momentos inoportunos, atrayendo mucha atención Tienes que atrapar las bolas restantes La expresión seria de Shiba hizo que Zeus sintiera un poco de frío Explosión Match sirve Un saque extremadamente rápido penetra directamente en la línea de defensa de Zeus, golpea su entrepierna y golpea el suelo y luego rebota, y la bola hace nota directamente 30 a 0, Kinoshita Shiba anotó Siento que este servicio de match es más rápido que cuanto más conozco a los predecesores Asegawa tragó saliva inconscientemente, y cuanto más sabía que Mon Ligt era capaz de entrenar la velocidad de la pelota del servicio de match en virtud de su talento, es decir, su ventaja de altura Y la mano de Shiba es aún más hermosa, con la altura de un estudiante ordinario de secundaria, bofetadas aparentemente aleatorias para golpear un servicio más rápido y feroz Cuanto más seque los ojos de la luz de la luna están cubiertos por el cabello, también hay un destello de luz Él, el creador original de match serve, en realidad está aprendiendo en la escuela secundaria de Shiba Soplo 1 a 0, Kinoshita Shiba ganó esta ronda Fue otro balón hace consecutivo, corriendo directamente a través de la defensa de Zeus, permitiendo que el joven jefe del equipo griego reflexionara sobre sí mismo una y otra vez Capítulo 421 El poder del rey P.D. Hubo una laguna en el partido entre el último capítulo y Zeus La puntuación debe ser de 2 a 0 Era problemático modificarlo, por lo que no cambió Si lo entiendes, gracias por tu apoyo a largo plazo El hermoso rostro de Zeus se volvió tan gris como la muerte en un instante, y la gloriosa luz sagrada parecía atenuarse debido a esto, y la extremadamente sagrada también perdió su brillo y se congeló en su lugar Esto, ¿cómo es posible? El incomprensible Zeus en el corazón de Evan, Zeus que es el rey de los dioses La imagen alta se está desintegrando gradualmente El jugador principal de su equipo de Grecia, el orgulloso chico En realidad fue ganado por su oponente varias bolas Débil para mí mismo, pero tengo algunos signos débiles Signos de desventaja Pensando en esto, Chiba de repente se echó a reír Esto era completamente diferente del imponente Zeus antes de salir al campo Así que se veía impresionante, tomó la raqueta en su mano y señaló a Yushi, y dijo Es realmente decepcionante Inesperadamente, el jefe del equipo de Grecia los dejará a ustedes que todavía son infantiles Al escuchar el cinismo de Chiba, Zeus de repente levantó la cabeza Pero un fantasma se condensó rápidamente detrás de él, barriendo la depresión anterior Mirando al fantasma, la boca de Chiba en realidad estaba sonriendo, y Zeus hizo exactamente lo que quería Finalmente es un poco desafiante Efectivamente, el jugador principal del equipo griego también tiene una fuerza de clase mundial Mitsuya Akuto dijo enérgicamente, sonando nada de que preocuparse por Chiba Ha estado contando si los 10 mejores jugadores del mundo tienen la capacidad de abrir diferentes dimensiones ¿Fuerza? Ahora parece que esta respuesta afirmativa puede ser básicamente confirmada Al mirar al fantasma que se eleva detrás de Zeus, se consolida y se visualiza constantemente Fue un poco intermitente ¿Eso, es, es el legendario Zeus? ¿Zeus, es un personaje de la mitología griega? Quintaro miró al campo con una mirada curiosa y preguntó involuntariamente Pronto, el fantasma detrás de Zeus y Lioborus se hizo claro, y todos vieron gradualmente la aparición de ese fantasma Era el rey de los dioses Zeus Acepta el castigo La luz sobre Zeus se disparó nuevamente en un instante, y el aura que parecía perderse por un tiempo se restauró en un instante La confrontación entre las dos auras en realidad se sintió como una rivalidad Mirando al ídolo de Zeus detrás de él, Chiba también emitió una sonrisa significativa Entonces déjame intentarlo, ¿qué tipo de experiencia es penetrar en el cuerpo de Dios? Mo dijo que era una imagen virtual evocada por un pequeño estudiante de secundaria Incluso si existiera, solo podría inclinarse ante Chiba en la cancha El dios griego, pero no puede contenerlo en absoluto Porque, él es la existencia invencible ante deporte ¿Finalmente va a comenzar? No esperaba que el maestro Zeus comenzara a usar este truco tan pronto Vulcano se sorprendió, y fueron la primera vez que vieron al gigante detrás del señor Incluso si encendí la luz sagrada de plata olímpica, no me atreví a sacudir al actual señor Zeus Este estudiante de secundaria con una fuerza considerable también se sorprendió por la vista frente a él No importa quién venga, es imposible ser el oponente de Zeus Parece que Zeus en el campo lo ha visto todo Asegawa frunció el ceño ligeramente, mirando la sonrisa confiada de Zeus, y tuvo que tener tales dudas De hecho, Zeus tiene la omnisciencia y la omnipotencia, puede predecir claramente el futuro Incluso si no logra comprenderlo todo, puede entender cada movimiento de Chiba ¿Qué? El revés de Chiba fue sacar la raqueta detrás de él, listo para darle a este chico arrogante un golpe frontal para aplastar su sueño omnipotente ¿Pide flores? Soplo A medida que la línea de visions movía horizontalmente, la pelota de tenis se agrandó infinitamente en las pupilas de Zeus Y la sonrisa ligeramente burlona de Chiba y la cara de vientre negro, así como la elegante postura después de golpear la pelota Inmediatamente, Zeus se sorprendió en su corazón, y el dios detrás de él también tembló con su figura, y su mente se sacudió en un instante ¿Tienes miedo? Chiba vio esta escena, y la mueca salió directamente de su boca, y la cara de Zeus gradualmente se puso verde Pisada Da un paso adelante, y luego Zeus en el cielo extendió su gran mano para agarrar la pelota de tenis, y parecía que estaría en sus manos en minutos Cero ¿Qué? Hoy Se estrenó una escena increíble La pelota de tenis fue despachada y cambió inesperadamente de repente Bajo la atención de todos, la pelota de tenis se convirtió en una hoja caída y pasó a través de la enorme palma Hojas caídas Son hojas caídas de nuevo El emocionado Asegawa se llenó de alegría por un momento, y se puso serio Pero es más difícil anotar del Zeus actual De hecho, pero al ver que ese niño tiene un mal estómago, no parece una persona no preparada Dentro del campo Salieron dos sonidos consecutivos Auge Auge Zeus, rodeado por la luz plateada, de repente se convirtió en una luz plateada y se movió a través de la corte Los largos brazos condujeron la raqueta y bombardearon la pelota de tenis, y el sonido de la explosión se extendió a todos los rincones de la cancha Desesperación ¿Esto está renunciando a la resistencia? Todos vieron que Chiba había visto claramente que el oponente había golpeado las hojas caídas hacia atrás, pero colocó directamente la raqueta en su mano en el suelo Ya se dieron por vencidos y ya no querían hacer un trabajo inútil Al ver esta escena, muchas personas se sintieron decepcionadas con Chiba En la cancha, ni siquiera tenían un rastro de espíritu de lucha Incluso con una cara delicada, parecía poco confiable en este momento Pero entonces, todos vieron una escena increíble Oso capítulo 422 vacío ¿Esto, cómo es posible? Zeus lo miró fijamente En este momento, Zeus sintió que estaba a punto de colapsar, y sus ojos estaban llenos de pelotas de tenis amarillas ¡Uh! Esto, los ojos de Asegawa brillaron con adoración y respeto Antes de que terminara, el destello naranja en la cancha originalmente golpeó la esquina inferior de la línea lateral de Chiba Pero en el momento en que golpeó la red, parecía estar bloqueado por una barrera invisible y atrapado en la red No se puede cruzar Inmediatamente, la pelota de tenis se expandió innumerables veces en un instante Convirtiéndose en una hoja caída parecida a una canoa hasta que se disparó Obviamente fue sin fuerza en el retraso, pero dibujó un arco increíble Atacó a Zeus Zeus con una mirada desconcertada Esto, es el Gigi Kingzou del ministro Gigi Kingzou Todos los estudiantes de secundaria y los estudiantes de secundaria se congelaron por un tiempo La batalla por el Dou no sigue siendo vívida Si apenas acudes las enormes hojas caídas frente a ti, la carrera de tenis del maestro Zeus será desechada La voz apresurada de Hera y les sonó, y todos entraron en pánico Si el propietario está gravemente herido, y mucho menos este round robin, incluso es dudoso si puede ingresar al torneo ¿Estás a punto de perderte la promoción? El repentino cambio de tenis frente a ellos sorprendió a todos, pero a los ojos de los estudiantes de secundaria y preparatoria del equipo nacional japonés, estos son solo objetivos ordinarios y no están frescos por primera vez Pero, sigue siendo increíble El ministro, las habilidades de clase mundial finalmente se revelan por primera vez en la arena mundial Los ojos de Asegawa estaban llenos de emoción, el que miraba la cancha con interés Gigi Kingzou Fou Una ráfaga de viento explotó y la canoa se disparó hacia atrás No hubo una segunda fuerza en el retraso, y luego atacó a Zeus Chiba, Chiba, quiero tener un mauno contigo Al escuchar los gritos exagerados de sus novias a su lado, su rostro rojo inclinó la cabeza En la arena, Zeus, el rey de los dioses, que debería haber estado radiante, siguió a Ian en un instante, y su figura se volvió ilusoria en un instante Pisar Con el sonido de los pasos, la expresión de sorpresa de Zeus finalmente desapareció, volviendo a su rigor habitual, su figura se movió repentinamente, pisando bajo sus pies y moviéndose horizontalmente Efectivamente, Zeus es invencible sin importar donde esté Al ver esta escena, todos en el equipo griego aumentaron su confianza, solo Heracles todavía frunció el ceño y bajó la cabeza Inmediatamente, la velocidad explosiva y el cuerpo de Zeus se distorsionaron al mismo tiempo, evita este barco solitario de lado Esquivar G, hay una mejor opción En un instante, Bioden se burló Parecía que la evitación de Zeus ya se había esperado, pero había un rastro de suerte en su corazón El escape de Zeus al menos demostró su propia fuerza No es que seamos demasiado picantes, pero el oponente es demasiado fuerte Las voces conmocionadas se conectaron inmediatamente desde todos los lados, y King Zhao pareció estrellarse contra el suelo extremadamente violentamente, y finalmente se convirtió en una hoja, dejando una marca poco profunda en el suelo No hay destrucción del sitio como todos imaginaban Parece que todo en este momento es como una ilusión, pero el sudor frío que sigue desbordándose en la frente de Zeus es la prueba más poderosa Al estar en escena, conocerás tu miedo Incluso si puede ser atrapado por la fuerza, es posible que no pueda soportar el próximo golpe Los ojos de Mitsuya Akuto brillaron, miraron las hojas profundas del campo y luego agregaron Los rastros en el campo deberían ser uno El rastro más pequeño dejado por Ie King Zhao Esto, esto es realmente aterrador Cuando débil es fuerte, cuando fuerte es más fuerte Es la ley de la corte de Chiba Siguiendo su mirada hacia el oponente, la mirada casi colapsada en el corazón de Chiba estaba realmente tranquila Incluso si el niño del lado opuesto fingía ser viejo y asentado, su edad estaba destinada a limitar su calidad mental Y el mismo yo, su edad es casi la misma, tiene un sistema y una diligencia adquirida, y ni siquiera necesita pasar mucho tiempo con este tipo de oponente Debería ser el final Mirando a Zeus, que temblaba gradualmente, fue arrastrado por el miedo y no pudo luchar más Inmediatamente, las pupilas oscuras de Zeus cambiaron gradualmente a ojos blancos pálidos Sus ojos eran impíos y no podía recibir información del mundo exterior Maestro Zeus, ¿cómo estás? Después de caer al suelo, Zeus era digno de la identidad del maestro Y pronto todos con el equipo griego se apresuraron y se preocuparon Cuando el árbitro ve esto, incluso si se trata de un resultado de partido de juicio Debido a que el equipo griego Zeus se abstuvo, el equipo japonés Kinoshita Chiba ganó el partido De esta manera, en los vítores de todos, Chiba salió lentamente del campo Para él, la dificultad de la victoria del equipo japonés era completamente mayor que la de su batalla Era con Zeus 1, 9, espera Chiba caminó junto a Zeus, y de repente una voz lo detuvo Lentamente volvió la cabeza y miró la fuente del sonido, que resultó ser herales ¿Por qué, quieres tener un juego conmigo también? Al escuchar estas palabras, Heracles estaba muy nervioso Temía que Chiba lo llevara inmediatamente a la cancha y rápidamente dijo Tu fuerza es suficiente para competir con los mejores jugadores de la Copa del Mundo Pero, se siente como, todavía hay algunas brechas Habiendo dicho eso, Heracles rápidamente bajó la cabeza, como si mirara a Chiba con miedo Ah Yo, sin miedo Capítulo 423 Bautismo fuera de casa Al ver que Chiba tenía tanta confianza, herales solo pudo sacudir la cabeza y luego se fue con Zeus Inesperadamente, en el primer partido de la fase de grupos, terminaríamos con una victoria de tres partidos Si, sabes que el equipo griego es el equipo mejor clasificado del mundo en el grupo B, es realmente como un sueño Al escuchar las emociones de los jugadores, Mifune entró en los ojos del joven que caminaba por aquí Aunque el resultado de tres victorias no fue inesperado, en la tercera batalla, Zeus perdió la cabeza, sin duda Resolvió a un enemigo potencial En el torneo, me temo que el equipo griego ya no será visible Suficiente, cállate por mí Mifune de repente gritó cuando todos estaban emocionados, y todos temblaron de miedo Todos guardaron silencio por un momento y vieron a Mifune entrar en el camino sin decirle una palabra Nadie quería tocar su molde Al verlo calmado, salió la voz fuerte de Mifune Aunque hoy derrotamos al equipo de Grecia mejor clasificado del mundo, nunca debemos ser complacientes y no debemos aflojar Creo que todos ustedes tienen idea sobre lo aterradora que es la arena mundial Después de todo, todos movieron sus ojos hacia Chiba Se puede decir que este estudiante de secundaria les enseñó otra buena lección Un poco descuidado, estaba roto Mifune entró en la carretera y agregó, como si representara una escena de lucha Claro Ya sea un estudiante de secundaria o un estudiante de secundaria Guardando las expresiones de risa originales, asintieron en respuesta Las expresiones de todos eran extremadamente solemnes en este momento Pero Chiba parecía ser indiferente, su rostro estaba tranquilo y calmado Pero a los ojos de los demás, la crueldad del mundo, que ya han experimentado Están llevando el honor del país, es decir, un partido por el que vale la pena luchar Pero frente a la victoria completa del equipo griego, sigue siendo gratificante Saito descubrió que la atmósfera en la cancha estaba un poco mal en este momento La moral estaba un poco baja y una sonrisa lo saludó Así es, según las noticias que acaban de regresar Nuestro equipo ve en otro partido, el equipo de Australia y el equipo de Suiza El equipo australiano ganó por un marcador de 3 a 2 ¿No es eso normal? ¿Puedes competir con el equipo nacional del rey por el segundo lugar en el mundo, que? ¿El equipo australiano ganó? ¿Entrenador Saito, está seguro de que lo leyó bien? Cuando escuché la noticia por primera vez, pensé que estaba bromeando conmigo, pero después de recopilar pruebas, esta es la verdad Al ver las increíbles expresiones de todos, Saito agitó la mano impotente El siguiente partido fue contra el equipo australiano La noticia de repente hizo que todos sintieran un poco de pánico Pensé que el equipo suizo más fuerte del grupo B y ganaría rápidamente el puesto de clasificación Con una fuerza devastadora No esperaba, resultó ser Australia Una ola de nublado Pero, de hecho es un partido que se espera Sí, encendí la sangre guerrera en mi corazón Jornada Esto, el ambiente es aún más entusiasta que cuando jugamos contra el equipo nacional D Al escuchar el himno nacional australiano completo Todos en el equipo japonés sintieron una vez más la atmósfera del juego fuera de casa Aunque sus caballos oscuros se han revelado débilmente Tienen una cierta base de fanáticos Pero en comparación con el entusiasmo de los australianos Pueden sentir el verdadero Owei Incluso si el equipo nacional viniera El impulso podría no ser mejor que el equipo australiano Kiriya ya no pudo evitar suspirar En este momento, todo lo que ve son extranjeros Como anfitrión del equipo australiano Las entradas para cada partido se han establecido hace una semana Todo el recinto cuenta con más del 95% de la audiencia Todos son nativos australianos En el momento de ingresar al campo Todos tuvieron una epifanía La razón por la que Australia fue capaz de derrotar al equipo suizo Fue absolutamente inseparable de la atmósfera creada por esta cancha local Estudiantes de secundaria Sientan la atmósfera del juego fuera de casa Vindemín HMM se burló, pero también se sorprendió Aunque había pasado por innumerables bautismos lejos La escena ante él todavía le daba una visión impactante Cantemos con alegría Adelante, hermosa Australia Adelante, hermosa Australia El himno nacional de Australia sonó de repente Empujando la atmósfera de la escena a su punto máximo Inmediatamente después, el sonido de transmisión se extendió por todo el lugar No olvides este momento El retador del país insular puso un pie en esta legendaria tierra Australia Australia está realmente orgullosa y orgullosa de sí misma Quintaro pisoteó los pies y dijo insatisfecho Entonces, un niño rastrojo que vestía un uniforme del equipo australiano Se adelantó y extendió la mano muy sinceramente Lo siento, este es un bautismo fuera de casa Soy el jugador principal John Fitzgerald Al ver la cortesía del general del oponente El equipo de siete hombres en la cancha se sintió mucho más aliviado Capítulo 424 Rugido del León Sin embargo, la arena es despiadada Usa tus habilidades y déjanos aprenderlo Las palabras cambiaron y salió un impulso feroz Vamos El cuerpo arrogante de Oni Jujiro se puso de pie directamente y respondió con lleno de impulso Al ver el rendimiento del jugador principal, el equipo de bambú en el campo sonrió Debido a los requisitos de la competencia, el equipo de siete hombres tuvo que rotar, por lo que la cara en la cancha era completamente nueva Escuadrón de bambú Jugadores principales Oni Jujiro, tercer grado Tachibana Yoshihiro, tercer grado Akutsu-hin, tercer grado Atobe Keigo, tercer grado Fujishyusuke, tercer grado Nriju Zaburum, tercer grado Kimihima, tercer grado Ahora comienza el primer partido El equipo japonés Tachibana Yoshihiro, tercer grado Akutsu-hin, tercer grado UBS el equipo de Australia Curry Shobman, tercer grado John Fitzgerald, tercer grado Señora Jutsu De repente, la voz hizo que Akutsu-hin en el campo mirara sobre su cabeza para ver que era el Tantai-chi de Yamabuki Y un significado indescriptible de repente se elevó en el corazón de Akutsu-hin Independientemente de su arrogancia, siempre fue considerado por sus compañeros como un extraterrestre Solo el joven frente a él siempre lo estaba apoyando Se enfrentó a Tantai con una leve frente, y luego miró firmemente a su oponente Esta batalla ganará Wow, no esperaba que el equipo japonés enviara de dos estudiantes de secundaria en el primer partido Je, enséñales bien Después de tanto tiempo de rodaje, Akutsu y Tachibana Yoshihiro ya han dominado la misma melodía Los dos estilos feroces son incompatibles, y también pueden producir la misma melodía El poder se puede imaginar Chico, ¿no me detengas? A Hyukin de repente dijo con dureza, sonando muy imprudente Lucha bien, Akutsu Tachibana Yoshihiro sorprendentemente no estaba enojado Parece que todavía le da gran importancia a este partido, y su mentalidad es muy amplia No me órdenes Es ruidoso Luego comenzó a escanear los alrededores con los ojos del buitre Los gritos de la audiencia lo hicieron un poco infeliz, y pudo ver que ya estaba un poco enojado Oye, ¿no está el jefe australiano del otro lado? La repentina exclamación de Quintaroto Ollama hizo que todos se sobresaltaran En la impresión de todos, los generales generalmente son sostenidos por personas con solteros extremadamente fuertes, y solo la fuerza absoluta puede ser convincente En este momento, John apareció en la arena de dobles, lo que los sorprendió un poco Equipo australiano, Mitsuya Akuto hizo una pausa y agregó Es diferente de la mayoría de los equipos Su persona más fuerte no es su general principal Según mi información, su persona más fuerte de solteros, debería ser la cabeza del avión en el lado opuesto Gorgia Siguiendo la línea de visión de Mitsuya, de hecho había una cabeza de avión en el lado opuesto Su rostro estaba lleno de desdén y rebeldía, y parecía una espina Realmente quiero luchar contra él Quintaroto Ollama estaba lleno de emoción, y luego escuchó la ciencia popular de Mitsuya, pero una voz discordante vino del campo Entonces también somos diferentes de la mayoría de los equipos, nuestro líder parece ser, Kiriara Akaya susurró Pero en lo que respecta a los cinco sentidos del equipo japonés, es suficiente escuchar este susurro Durante un tiempo, la atmósfera en la cancha se volvió muy vergonzosa Y las cejas de Vindomin HMM fruncieron el ceño Chiba sonrió levemente y Mitsuya habló para resolver la vergüenza Y su jugador principal, John, es un muy buen jugador de dobles Se dice que los dobles formados por el otro jugador de Australia tienen la reputación de ser una pared de bronce y una pared de hierro Chiba los miró con interés Después de correr, Akutsu y Sanada hacen dobles ofensivos, incluso él necesita gastar algo de energía para lidiar con eso Según su estimación, su poder de ataque de dobles se ubica entre los tres primeros entre los estudiantes de secundaria sin ningún suspenso ¿Cómo se encontrará la lanza del equipo japonés con el escudo del equipo australiano? Realmente lo espero El partido comenzó, servido por el equipo japonés Tachibana Yoshihira, y el juego terminó Este ex rey león ahora va a mostrar su gloria en la arena mundial ¿Qué? Explosión La tiránica pelota de tenis barrió directamente y desató un viento violento Inmediatamente, se frotó en la red y cayó al suelo Servir a la rotación, reenviar Soplo Doble facturación, 15 a 0 Australia anotó ¿Cómo es posible? Jujipin perdió inesperadamente ambos cabellos, era zao, por error Todos parecían increíbles, y Jujipin, que siempre había sido tranquilo y gentil, soltaba la cadena en un momento crítico Oh, basura, defiéndeme bien La mente de Jujipin está llena de llamadas de la cancha de Australia, así como de la autoculpa de un doble tiro turnover Este juego de desaprobación fuera de casa no esperaba tener un impacto tan grande en él En esta situación, si quieres jugar el 100% de tu fuerza, la posibilidad es casi nula El león debería avanzar valientemente, Tachibana Jipin, haz todo lo posible La voz fuerte de repente reprimió los vítores de los alrededores y pasó a los oídos de Tachibana Jipin de manera ordenada Es decir, la voz de Shiva Capítulo 425 El león que regresa Maldita sea, me llevó la atmósfera de esta cancha local No soy yo Tachibana Jipin miró a Shiva en la audiencia Solo porque era el sonido del león debería marchar hacia adelante valientemente Un estallido de energía que surgió de su corazón Este sentimiento es exactamente lo que Tachibana Jipin no ha sentido durante mucho tiempo Y se llama para ser el rey león No debería tener miedo de toda la existencia No importa cuánto sea la presión de este tribunal local No importa Hoy, en la cancha, el león es el león Cuerno ¿Qué? Un fuerte grito acompañado de un sonido extremadamente nítido Hizo que el sonido de vítores de todo el lugar se debilitara gradualmente Obviamente, todos se sorprendieron Incluidos todos los miembros del equipo japonés en la audiencia Resultó que Jujipin puso sus manos en sus mejillas y lo usó Y al mismo tiempo hizo un sonido como un rugido de león Ese impulso sorprendió a todo el lugar En ese momento, era como su casa Igual que la corte Es tan ruidoso Akutsu a un lado bloqueó sus orejas con los dedos de ambas manos Y miró a Tachibana Yoshihira con disgusto El león ha vuelto Chiba miró a Tachibana Jipin y dijo con una sonrisa El partido continúa El equipo australiano sirve Justo ahora, incluso el árbitro estaba atónito Resultó que los gritos de las personas pueden ser tan fuertes Lo que también es una revelación Sin embargo, con el gesto continuo del partido arbitral La cancha de la Universidad Australiana de 0.50 lía se encendió instantáneamente nuevamente El sonido de los vítores para el equipo australiano una vez más golpeó la cara como una ola Solo mirando la expresión de Jujipin, no vaciló en absoluto Estaba listo Solo había dos personas en sus ojos, y el sonido de los vítores estaba severamente bloqueado de sus oídos Es una atención increíble, es como dos personas Frente al rival australiano John Fitzgerald analizó esta serie de reacciones y acciones de Orange Jipin, pero no esperaba poder salir de la presión de los partidos fuera de casa en un corto periodo de tiempo Es realmente un tipo increíble No me detengas Akutsu miró a Tachibana Yoshihira con frialdad Preocúpate por ti mismo Fue una voz arrogante la que le respondió Al escuchar esto, Akutsu también levantó una leve sonrisa, y parecía que este tipo iba a hacer algo increíble en este partido En este momento, Gerald lanzó la pelota alta y la golpeó Era un servicio muy ordinario, pero fue asesinado hacia la posición de Orange Jipin La velocidad de la pelota no es lenta La única característica es, BBBJ, el ángulo es muy complicado, es casi exactamente para golpear el borde del límite Obviamente, Gerrard solo quiere ver si Orange Jipin ahora tiene unos pocos kilogramos y si realmente puede soportar la presión del juego visitante Después de todo, han derrotado al segundo equipo suizo clasificado ¿Qué es este concepto y muestra el equipo australiano? La fuerza debe ser muy fuerte Se rompió Mirando la pelota de tenis plana, Tachibana jugó sin expresión La pelota de tenis, bajo la fuerza de su raqueta, contraatacó a la posición de otro jugador australiano Curry Sopeman justo enfrente Muy ordinario El jugador Curry miró la pelota de tenis que volaba suavemente y pensó que golpearía alguna pelota explosiva No esperaba que fuera un contraataque tan plano Pensó que este tipo simplemente posó, y no debe haber estado fuera de la sombra del juego visitante Salir ¡Bum! Con un fuerte ruido, frente al contraataque, Curry Sopeman en el lado opuesto agitó su raqueta ferozmente La pelota de tenis voló sobre la red y se movió rápidamente en dirección a Ajuhin ¡Ya voy! Ajuhin miró la bola voladora, abrió los ojos en un instante y gritó de emoción La velocidad de la pelota del oponente realmente no fue lenta El balón había dado en el suelo por la izquierda de Ajuhin y rebotó rápidamente En el mismo plano que él ¡Bum! El jugador australiano oposite Ophman resopló con frialdad, y su cintura doblada instantáneamente dejó escapar su aliento, y su cuerpo se puso de pie Llamada Con un silbido de retraso, Ajuhin estalló en un instante Sus nervios supermotores alcanzaron la pelota de tenis que acababa de estar en contacto con él Respondió con un revés, y la pelota de tenis fue golpeada obedientemente de regreso a la cancha australiana ¡Vaya! Cuando Ophman reaccionó, la pelota de tenis ya había volado sobre la red y golpeó su cuerpo En pánico, solo podía levantar la raqueta con ambas manos y bloquear el camino de la pelota de tenis De lo contrario la pelota definitivamente se anotaría Cuando la pelota de tenis tocó la raqueta de red del jugador australiano, la fuerte presión derribó al oponente inestable sobre sus rodillas Y la pelota de tenis voló de regreso a una altitud muy alta y rebotó en la cancha del equipo japonés A gran altura En este momento, una figura brilló, pasos rápidos e imponentes Hu Jipping, que sostenía la raqueta con fuerza en ambas manos, corrió hacia el frente de la red Paso, el tercer paso es golpear el suelo con fuerza Y toda la persona se eleva en el aire, sosteniendo la raqueta en la mano derecha para estirar el retraso La pelota de tenis de alto retraso parece chupar La atracción cayó sobre la parte superior de la cabeza de Tachibana Jipping Explota la pelota, huye el león La raqueta de red en su mano cayó pesadamente, y era como la pesada palma de un león La pelota de tenis estaba envuelta en una capa de luz dorada y voló hacia el jugador australiano en el saque La presión hizo que se deformara Geralda apretó la raqueta con decisión con ambas manos Frente al golpe dorado dominante del cielo El aliento dominante hizo que su corazón se sintiera un poco deprimido La sensación de no poder respirar, frente a esta pelota Parecía ser una presa esperando ser sacrificada Pero esta es la copa del mundo después de todo No puedes dejar de atrapar la pelota por miedo Además, hay tantas personas animándose a sí mismas en su propia cancha No hay nada que temer Frente al golpe dorado con una velocidad de bola super alta Gerard solo pudo consolar su estado de ánimo constantemente Sosteniendo la raqueta en su mano con más fuerza Pero su cuerpo no se movió, esperando que la pelota fuera juzgada Post Hubo un sonido en la escena, y hubo una escena asombrosa Cuando Gerard recibió la pelota, la gola explosiva enviada por Jujipin Rebotó la raqueta del niño australiano Pero el poder del Rey León aún no se debilitó Y la luz dorada golpeó la cancha del equipo australiano Ferozmente rebotó, golpeó el estómago del oponente Empujó a toda su persona a un lado de la barandilla Y su estómago fue golpeado con fuerza La forma cóncava de la pelota de tenis Te hace perder el conocimiento en el acto Y está llena de dominación Final capítulo 425 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción Para más novelas que pasen un excelente día Excelente día